Ahí lo ven, es Enrique Abuín, alias El Chicle, el verdugo de Diana Kerr. Con antecedentes por lesiones, narcotráfico, tenencia ilícita de armas y agresión sexual. Ha estado 490 días sorteando a la justicia, pero cometió un gran error, volverlo a intentar con otra joven en Nochebuena. Era además el principal sospechoso desde noviembre de 2016. El laboratorio de criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr. Las sospechas se confirman y ya tenemos absolutamente seguro que El Chicle es el autor. Es Diana Kerr, la víctima de Enrique Abuín. El 22 de agosto de 2016, El Chicle se cruzaba en su camino y la mataba. Su cuerpo ya ha sido hallado tras confesar su asesino. Su familia espera poder enterrarla cuanto antes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Canarias. Con moción en toda España y más en estas fechas por lo ocurrido con Diana Kerr. Han pasado casi 500 días desde que la joven desapareciera en Aucoruña cuando regresaba a casa. Vamos a tratar todo este tema con detalle, pero antes nos vamos con Wendy a la redacción para conocer cuáles son las últimas noticias al respecto. Así es, Roberto. Tenemos una última hora. Se reabre oficialmente la causa judicial en relación a la desaparición de la joven madrileña Diana Kerr. Un gran paso judicial del juzgado de instrucción número 1 de Ribeira en Aucoruña tras haber archivado el caso, recordemos, a mediados de abril. Las noticias en torno al caso no han parado de surgir, pero es que además también han hablado los padres del chicle. Fíjense, su madre, además de haberle pedido perdón a la familia de Diana Kerr, dice que es un verdadero asesino y un monstruo. En cambio, su padre asegura que no sería capaz ni de matar a una gallina. Hoy también hemos sabido que la Guardia Civil nunca creyó al chicle y que en su momento habían archivado el caso porque no tenían indicios suficientes para acusarlo. También el chicle ha pasado su primer día entre rejas y precisamente ha sido allí cuando se ha enterado de que siempre estuvo en todo momento en el punto de mira de la Guardia Civil. También, según ha apuntado su abogado Ramón Sierra, tras la notificación de reapertura de la causa judicial, como bien decía, de la desaparición de Diana Kerr, a partir de ahora se abre un plazo de 72 horas donde nuevamente se le puede citar a declarar y donde además se va a ratificar su autodeprisión. Como decía Roberto Rebeca, esta última hora se reabre la causa judicial de la desaparición de Diana Kerr. Esta es la última hora, Wendy. La Guardia Civil y también el delegado del gobierno de la Conuña, Santiago Villanueva, ofrecían esta mañana una rueda de prensa con todos los detalles de la investigación. El trabajo que han realizado hoy a la noche precisamente el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr. Estuvieron trabajando toda la noche y hoy de madrugada lo han confirmado. El teléfono nos sitúa que a las 2.58 el coche que se lleva Diana está en el puente. Lo identificamos a mediados. Fue el coche del chicle. De ahí el chicle tenía el 50% de probabilidades de haber sido él. Y hablo de noviembre del 2016, ya era principal sospechoso. Seguimos con una duda grande. Si ha sido él, iba solo o iba acompañado. En noviembre empieza el trabajo operativo sobre él. El trabajo operativo es que los equipos de apoyo de la UCO en seguimientos se desplazan a la zona y empieza el trabajo operativo sobre él. Hablo de noviembre del 2016. ¿Qué ocurre? Estamos tratando con un profesional, permítame la palabra, un profesional de la delincuencia en un terreno que domina, en un terreno muy difícil de trabajar, en un terreno donde todos son gallegos y nosotros no somos gallegos, con lo cual es fácil detectarnos, con lo cual el chicle se mosquea y cree que le van siguiendo. Hay que pensar que el chicle, por razones obvias, es alguien que está absolutamente concienciado de que puede ser seguido. Con lo cual, cuando alguien cree que puede ser seguido, y más si es un profesional, en un entorno que domina, él lleva ventaja y nosotros no. En noviembre del 2017, ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo. Ninguna duda. Con estos datos sobre la mesa, ¿cuál es el primer titular que ustedes aportarían a este suceso? Sí, un error del chicle lo lleva ante la justicia, que es lo que realmente ha ocurrido en esta cuestión. Bendito error, por otra parte. Yo me sumo más en el papel de las mujeres, es decir, no juicios paralelos a la víctima. ¿Cómo se ha tratado a Diana en los periódicos? Para mí es un crimen repugnante. ¿Y para ti, Patricia? Para mí el asesinato de Diana Kerr es una muestra más del riesgo que corremos las mujeres simplemente por ser mujer. Willy. Éxito de la Guardia Civil. ¿Y tú, Blanca? Titular en forma de pregunta. ¿Cómo es posible que un profesional de la delincuencia estuviera libre? Expuestos los titulares, la realidad es que Enrique Abuin, alias el chicle, era el principal sospechoso. Ya lo han escuchado. La Guardia Civil barajaba detenerle ya en el mes de noviembre. Pero sin embargo, no fue detenido. ¿Por qué no fue detenido? ¿Cuáles fueron las circunstancias que no llevaron a ello? A pesar de que José Enrique Albuín, alias el chicle, era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr desde los primeros momentos, estaba libre. Delincuente profesional con antecedentes por tráfico de drogas y por amenazas, pero sobre todo como delincuente sexual. En noviembre de 2016, se percata de que lo siguen, habla con los agentes de la Benemérita y se ofrece a colaborar. En su declaración, explica que la noche de la desaparición estaba robando gasolina, pero comete un error al indicar que no se encontraban a Pobra, donde habían visto su coche. Su mujer mantiene que estuvo con él y le da una coartada. El chicle sigue siendo el principal sospechoso, entrega su teléfono para mostrar su disposición a colaborar, pero el móvil está en blanco, reseteado y no es el que buscaban. Deja también que investiguen su coche, y los análisis no encuentran pruebas. La Guardia Civil entra en una vía muerta, como policía judicial, o tienen pruebas o no tienen nada. La dificultad de la investigación es que llegados a ese momento, no hay móvil, no hay nada. Lo poco que sabían es que Diana, voluntariamente o no, se había marchado en un coche. En abril, el juez Félix Isaac Alonso, que llevaba el caso de la desaparición de Diana Kerr, acordaba el sobrecimiento provisional de la causa, porque no había avances en la investigación, y la instrucción duraba ya casi ocho meses sin que se concretara un sospechoso. Al ser un sobrecimiento provisional, en el caso de que surgieran nuevas pruebas, la investigación se retomaría. Con esta decisión del archivo, quedaba, además, levantado el secreto de sumario, justo un día antes de que expirase la séptima prórroga, que el magistrado resolvía no renovar. La Guardia Civil trató durante las últimas semanas de evitar ese sobrecimiento y reforzó las pesquisas en la comarca gallega en la que desapareció la muchacha, tratando de hallar nuevos hilos a los que agarrarse para mantener la institución judicial abierta. En agosto de 2017, cuando se cumplió un año de la desaparición, más de 100 agentes hicieron una reconstrucción de los hechos, la más completa que ha hecho la Guardia Civil. Comprobaron que, debido a la concentración de gente en las fiestas tapobras, las redes de telefonía se saturaban, lo cual les permitió reconducir la investigación sobre los móviles. Dos meses después, ya no tienen duda de que el chicle se llevó a Diana. Se apuran en terminar los informes para entregarlos al juez, cuando el 25 de diciembre el chicle actúa de nuevo. La detención se precipita finalmente por una filtración grave, y a las 10 y cuarto del día 29 de diciembre le detienen. El error del chicle casi 500 días después de secuestrar a Diana Kerr fue intentar buscar otra víctima. Wendy nos da todos los detalles. Así es, Rebeca. Un error mal calculado fue exactamente lo que le costó la detención al chicle. Fíjense, el pasado 25 de diciembre, él se encontraba merodeando con su coche y fue justo cuando entonces vio a una chica en un callejón oscuro. Se detiene y decide abordarla. Le obliga, le insiste a que le dé el móvil. La chica, a pesar de lo asustada que estaba, le dice que no, que no quiere dárselo. Fue entonces cuando él decide cambiar de estrategia y le preguntó que si no se llamaba Carla, que se trataba de una broma que quería gastarle su novio. Por ello decide irse. Pero justo en ese momento se percata de que la chica se fija detenidamente en la matrícula. Y es entonces cuando se plantea y decide que no puede dejarla marchar. Por ello va al vehículo, coge una herramienta, concretamente una palanca. Y la amenaza con la palanca en el cuello y la obliga a meterse en el maletero del vehículo. Que te metas en el maletero, le dice en repetidas ocasiones. Ella intenta no meterse. Y hay un pequeño forcejeo entre ambos porque además tampoco quiere darle el móvil. Precisamente, ella estaba grabando un audio con todo lo que estaba pasando. Gracias, fíjense ustedes. Al detalle de ella dejar una pierna por fuera del maletero y él tener una lesión en su hombro que le impedía ejercer fuerza sobre la parte trasera del vehículo, se produjo un forcejeo que alargó ese momento y no pudo encerrarla. Afortunadamente, aparecen dos jóvenes por ese callejón. La chica se percata y comienza a gritar y a pedir auxilio. En ese momento, el chicle se asusta, se detiene y decide salir huyendo, metiéndose en el vehículo. La chica sale corriendo y es precisamente al día siguiente cuando interpone una denuncia. Una vez se verifica efectivamente la matrícula, el modelo del coche y el rostro del chicle, lo detienen y posteriormente confiesa el crimen de Diana Kerr. Ese fue el detonante principal de su detención. Ese error mal calculado, el 25 de diciembre. La Guardia Civil yo creo que tenía motivos para detenerle. La cuestión es también un poco por qué no la habían hecho, por qué aún continuaba en la calle, por qué era el motivo de que este sospechoso, el principal sospechoso, estuviera todavía en la calle. Tenía una coartada que era la de la mujer, le había facilitado una coartada para la noche posible del asesinato de Diana Kerr, pero también era un poco cómplice de todo lo que estaba haciendo este hombre, le encubría por un lado. El error que ha cometido es volver a intentar hacer lo mismo que hizo con Diana Kerr en su día, porque recordemos que lo que quería hacer con esta joven fue lo mismo que hizo con Diana Kerr, parecido. Y ahí es donde interviene la fortuna, aparecen dos jóvenes y la salvan, porque le han salvado la vida de lo que le podía haber ocurrido. Pedro. ¿Por qué estaba en la calle? Porque un sospechoso es más útil en la calle que en prisión. Interesante, Matiz. Cuando no hay pruebas sólidas contra alguien, cuando tiene la categoría de sospechoso y todavía no es presunto culpable de algo, es mucho más útil en la calle, porque estaban esperando precisamente lo que ocurrió, que cometiera un error. Las pruebas que probablemente tenía la Guardia Civil antes del pasado 25 de diciembre no eran lo suficientemente sólidas como para sostener en un juicio una acusación contra esta persona. Vale, pero yo me pregunto, ¿y si ese error finalmente desencadena en una muerte? ¿Qué hubiese pasado? Es decir, aquí lo que deberíamos de llevar a debate, y permitan que me explique, es una descoordinación entre la Guardia Civil y la justicia. Una persona que abusa sexualmente de su cuñada y la Guardia Civil lo sabía, que estaba relacionada con casos de trapicheo y la Guardia Civil lo sabía. Me dirige a una gente, creo, un momento, creo que me están investigando. La Guardia Civil lo sabía. Es decir, que era un principal sospechoso desde noviembre de 2016. Solo un momento, ha dicho la Guardia Civil también, que también para ellos principalmente sospechoso Antonio Ojeda. Ojo, en el caso de Diana Kerr, han pasado 500 días. En el de Jeremy, 10 años de espera. 3.650 días de espera. Es lo que ocurre, Blanca. En justicia, no solo puedes tener el convencimiento de que alguien ha cometido unos hechos, sino tienes que tener las pruebas. ¿Cuántos casos hay de sospechosos que a la hora del juicio no puedes sostener de forma sólida las suficientemente pruebas para condenarlo? Entonces, en este caso concreto, y pasa exactamente igual que en el caso de Jeremy, las pruebas son muy débiles. Ningún juicio condenaría a una persona con las pruebas que tenía la Guardia Civil antes de lo que ocurrió el otro día, que fue una confesión. Lo único que puedo estar... Perdona, perdona. Y además, en el entorno donde se han desarrollado los hechos, en una zona rural, donde todo el mundo se conoce, y Chicle, además, era miembro de un conocido clan de narcotraficantes, o fue miembro de él. Entonces, ahí hay una norma que es la de nadie ve nada y nadie escucha nada. Sí, pero yo también estoy de acuerdo. La dificultad para la que la Guardia Civil pudiera desarrollar su investigación con tanto éxito... Pero yo también tengo que darle la razón a Blanca cuando dice que hay... Vamos a ver, si la Guardia Civil tiene un sospechoso, tienes que hablar primero con la Guardia Civil... Perdona un momento. Tienes que demostrarlo. Perdona un momento. Coño, déjame terminar. Tienes que hablar con el juez para que no cierre el caso, porque es que se están cerrando casos que después se demuestra que tenía razón la Guardia Civil. O sea, es decir, tiene usted que tener una relación con la Guardia Civil para que este caso no se cierre y siga abierto, aunque no haya las pruebas... Vuelvo a recordar que podríamos hablar de otra muerte. De esa niña. No, pero, un momento, Willy. Pero el planteamiento... Sí, Willy, Willy, un momento. Pero lo que dice Blanca es que haya un seguimiento más directo de esta persona. Es decir, sale que no hay pruebas. El seguimiento existía, lo único que a falta de pruebas pues no se podía... Sí, pero a ver, un momento. Porque cogieron a una chica en un maletito. Ahí es a donde yo iba. Si había un seguimiento tan... Un momento. Si había un seguimiento tan constatado y tan directo, ¿cómo pudo ocurrir el desenlace que ocurrió? Que sí que fue a lo que llevó a su detención. Tenía localizado el coche centrado en la zona. Sí. ¿Para qué? Pero estamos hablando de que casi intenta secuestrar a otra chica. Ahí está. Cuando la Guardia Civil hace lo que ha hecho hoy, que es algo que nunca ha ocurrido en España, es más propio de verlo en países como Estados Unidos, que la policía o la Guardia Civil en este caso salga de una rueda de prensa explicando detalle por detalle lo que ha pasado en la investigación, lo que han tratado de decirnos en el mensaje de fondo que yo veo en la Guardia Civil es lo difícil que ha sido todo. Claro. Pero si nadie pretende restarle mérito a la investigación. Estamos hablando de lagunas. Willy, un momento. Willy, un segundo. Willy, ¿te importa que termine un momento? Gracias. El planteamiento no es restarle mérito a lo que ha hecho la Guardia Civil. El planteamiento es exponer lagunas que no deberían de haber. Fíjense en un detalle. La justicia española es excesivamente garantista y eso probablemente admira otro debate y otro programa en el que estemos hablando de por qué la justicia española es tan garantista en este tipo de casos. Pero desde el momento en que el juez archivó el caso, la Guardia Civil no tiene competencia para hacer nada. No puede haber pinchazos telefónicos, no puede haber seguimiento, no puede haber... Claro, es que ahí... No puede haber nada. El caso estaba judicialmente archivado. Hay contradicción. Pero aún así siguió trabajando la Guardia Civil. No, no, no. Seguió trabajando sobre la sospecha. Sobre la sospecha. No podía hacer absolutamente nada. No podía pinchar un teléfono, como dice... No podía hacer absolutamente nada. Tenía que llevarle pruebas al juez. ¿Por qué? Porque el juez había cerrado el caso. Y el problema que estamos hablando aquí es que no se debe cerrar un caso si hay una sospecha. Vamos a hacer un punto y aparte vamos a seguir debatiéndolo. Lo que está claro es que han sido unas pesquisas complejas, con cientos de entrevistas, con interrogatorios y además con cruces de datos tecnológicos. Esta es la cronología desde la desaparición de Diana Kerr que sumó casi 500 días. Unos 200 investigados, más de 2 millones de datos de telefonía móvil analizados y 500 días de incertidumbre. Le desglosamos la cronología de la desaparición de Diana Kerr. 22 de agosto de 2016, 1.21 de la mañana. La madre de Diana le escribe y le pregunta que si quiere que vaya a buscarla a las fiestas. Ella responde que no. 2.43 de la mañana. Diana le escribe a un amigo, le explica que está acojonada. Alguien le ha dicho Morena, ven aquí. 8 y media de la mañana. La madre se percata de que Diana no ha dormido en casa y presenta una denuncia por desaparición. 23 de agosto de 2016, comienzan las batidas y se difunden las primeras imágenes de Diana Kerr. 30 de agosto, la Guardia Civil descarta el móvil del secuestro por motivación económica. 31 de agosto, la Guardia Civil empieza a tomar declaración a personas del entorno de Diana Kerr en Madrid. 6 de septiembre de 2016, los investigadores determinan a través del posicionamiento del móvil que Diana pudo introducirse en un coche. La madre dice ahora que además pudo haber pasado por casa esa noche para cambiarse de ropa. 27 de septiembre, un mariscador encuentra el móvil de Diana en la zona de Rianzo. 7 de julio de 2017, una empresa alemana consigue desbloquear el móvil de Diana Kerr. La Guardia Civil empieza a investigar los datos que hay en su interior. El 29 de diciembre de 2017, la Guardia Civil detiene al chicle, por fin. La acusan de un delito de intento de secuestro y otro de agresión sexual. Y que podría ser, igual que he tenido la mala fortuna de que fuera mi hija, que nos podría haber pasado a cualquiera y que gracias a Dios nuestra sociedad en España tiene una respuesta y darme agradecimiento a los responsables políticos y sobre todo al equipo humano que ha trabajado por parte de la OCU en el esclarecimiento de estos hechos. El 31 de diciembre de 2017, la Guardia Civil encuentra el cuerpo de Diana Kerr en el aljibe de una nave industrial. Solamente les ruego, aparte de mi agradecimiento de nuevo a todo el mundo por que ha compartido nuestro dolor con el tema de Diana, solicitarles y pedirles el máximo respeto para la familia. Son momentos obviamente muy duros y que nos congratulemos todos de que al final este responsable de este acto terrible lo pague. Y con Jenny nuestra terapeuta vamos a analizar el perfil psicológico del chicle. Jenny, ¿quién es el chicle? Bueno, hay que ver que el chicle tiene un perfil muy acusado. La primera característica que podemos hablar de él es su falta de control en los impulsos. Es decir, él actúa y luego piensa no se hace responsable de sus actos lo minimiza ahí lo podemos observar en su pueblo que va con la niña al colegio de forma natural va al fisioterapeuta que tenía un hombro medio lesionado con su esposa y ahí es uno de los principales puntos de observar en él minimiza no responsabilidades y actúa de forma normal y natural. Pero creo que también hay una ausencia de sentimiento de culpa. Sí, sí es decir, él no tiene empatía ninguna es decir, no siente el dolor ni el sufrimiento de la otra persona y podemos observar como esta persona ya por esa falta de empatía y de no sentir el dolor de nadie tiene antes una acusación de abuso o de agresión sexual a su cuñada vuelve a reincidir después de Diana que es ahí donde lo cogen es decir, él no es consciente porque no tiene ese sentimiento de culpabilidad y reincide y volvería a reincidir. Y un hecho común con otros delincuentes de sus mismas características es ese carácter antisocial del chicle. El chicle lo primero que hay que llamar la atención de él es su sentimiento de inferioridad hay que tener en cuenta que es un niño que sufrió acoso lo que se llamaría ahora bullying en el colegio lo tachaban le decían el conejo se burlaban de él lo del chicle viene por las paletas que tiene y tragaba saliva continuamente entonces ese sentimiento de inferioridad le hace tener poca tolerancia a la frustración y lo hace ser violento esa violencia se ve en su expediente narcotraficante tenencia de armas y agresiones sexuales que están demostradas que estuvieron ahí. Y también se puede ver en el control que ejerce sobre su mujer sobre su pareja. Claro, ahí se ve también la coacción que tuvo que tener su esposa para, creo, bueno, creo que sí que es cuando ella dice que estaba con él es decir, ten en cuenta que él no valora a la mujer no la valora y por eso lo que intenta es dominarla controlarla y ejercer ese poder sobre la mujer y es el caso de estas personas. ¿Se puede decir que anulan a su pareja? Sí, anulan a la pareja y anulan a la mujer es decir, ellos más que placer sexual, el chicle más que placer sexual lo que busca es dominar, controlar, doblegar a la mujer y Diana no se doblegó, se defendió y ahí terminó siendo asesinada, por eso te digo que es el caso del chicle, frente a la dominación pues el último y lo peor que podía suceder es un asesinato. Y estas personas después de todo lo que me has contado de cómo es un perfil psicológico, de todos los sucesos y lo grave que ha cometido, ¿se puede rehabilitar? Es que tiene un historial muy largo, piensa que primero para que esta persona salga de rehabilitación o salga con una buena rehabilitación él tiene que ser consciente, reconocer lo que ha hecho, sentirse culpable que son personas que no se sienten culpables y sobre todo en el chicle trabajar lo que es el sentimiento de inferioridad, autoestima, el valor a la mujer, relaciones sociales, el autocontrol, esa violencia que él tiene que todo lo resuelve con actos violentos. Por ahí debería ir un poco la línea con el... su pasado también quizá explique sus actos violentos en el presente. Bueno, Jenny, gracias por ayudarnos a desgranar el perfil psicológico de este personaje del chicle. Gracias. ¿A qué situación penal se enfrenta el chicle? ¿Cuál puedes o cuáles pueden ser sus condenas? Nos vamos a ir hasta Tenerife con Alberto que se encuentra con Esteban Sola que es jurista penal. Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, Alberto. ¿A qué se enfrenta el chicle penalmente hablando? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues bueno, nosotros lo que hemos podido averiguar es que lo cierto es que según el derecho penal sí es verdad que le puede caer una prisión permanente revisable a el chicle después de lo que ocurrió con Diana Kerr, después de que se hayan hallado sus restos. Pero para ello estamos con un catedrático en derecho penal por la Universidad de La Laguna como es el caso de don Esteban Sola al cual saludamos y abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, si usted me lo permite me voy a sentar aquí con usted para que nos cuente un poco si le podría caer la prisión permanente revisable a el chicle tras lo sucedido. Sí, es posible en la medida que se obtengan elementos incriminatorios tales como la determinación de la existencia de un asesinato que además comporte la subsiguiente actuación de un delito contra la libertad sexual contra la víctima de estos hechos de Anaker. Sin embargo su mujer tanto su mujer como él han cambiado su versión en diferentes ocasiones ¿no? Bueno, es lógico seguramente porque intentan optimizar la situación de cara a evitar las máximas graves consecuencias que pudiera tener el asunto ¿no? Entonces en el uso lógicamente de su derecho a no declararse culpable y al ejercicio de su derecho de defensa supongo que ahora han sido asesados en la línea de intentar minimizar las consecuencias y dificultar en su caso la acreditación de los hechos más graves cuando no están del todo claros en estos momentos. Él ha dicho dónde se encuentra en este momento el cadáver ¿eso le puede influir jurídicamente o beneficiarle? Vamos a ver el hecho de que eso comporte la confesión del crimen en principio podría beneficiarle en algunas circunstancias beneficiarle hay que entenderlo es decir que la pena le correspondería la pena que le correspondería por el delito cometido sería la que esté establecida entonces eso puede tenerse en cuenta de cara a la no agravación pero desde luego lo que haya cometido si se consigue probar en el correspondiente juicio tendrá que responder por ello. La autopsia revela de que hay signos de criminalidad en el cuerpo ¿qué diferencia hay entre signos de criminalidad o tal y como se cree agresión sexual? Sí crimen es todo tanto la agresión sexual como el asesinato o el homicidio entonces el tema es si se añaden a los indicios de la existencia de un homicidio o asesinato indicios relativos a la otra a otros delitos que pudieran hacer que el hecho fuese todavía más grave y por tanto susceptible de un castigo más severo Usted hablaba ahora de homicidio o de asesinato de momento se le acusa de homicidio a el chicle ¿qué diferencia hay entre esto y un asesinato? El asesinato es un tipo agravado de homicidio en el que se agrava la pena se agrava la pena prevista para el homicidio que es de 10 a 15 años y se eleva de 15 a 25 para los casos en los cuales concurren una serie de circunstancias algunas de las circunstancias alevosía ensañamiento etcétera y aquí parece que podría probarse la existencia de alevosía para la calificación de los hechos como asesinato Bueno Esteban muchísimas gracias Por nada muchas gracias a ustedes Un placer Bueno esta es la pena que le podría caer a el chicle ya se ha encontrado el cuerpo de Diana Kerr vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en adelante y sobre todo después de haber visto la autopsia Gracias Alberto también trasladamos esa pregunta a la mesa ¿se le debería aplicar a el chicle la prisión permanente revisable Pedro? Muy complicado porque la prisión permanente revisable en España se instauró en 2015 fruto de un cambio del código penal está considerada para casos de acceso se ha aplicado muy poquito es prácticamente inexistente también lleva poco tiempo en vigor pocos casos que merezcan ser aplicadas pero se aplica básicamente en casos de asesinatos de especial gravedad como por ejemplo un jefe de estado casos de terrorismo casos de lesa humanidad es muy complicada apreciar aquí la prisión permanente revisable si es cierto que aquí estamos hablando del tipo penal agravado del homicidio que es el asesinato con alevosía y ensañamiento porque probablemente hay incluso una planificación que puede llevar hasta 25 años de cárcel pero estamos hablando de que el máximo podría ser 25 años de cárcel no porque después hay que añadirle los delitos que ha cometido contra la otra persona la única la única vamos por parte vamos con litio y ahora retomamos la única la única posibilidad que tiene es pedir la castración química el pedirla voluntariamente que es una de las cuestiones que entraría en lisa aquí castración química que pasa por reducir la testosterona en un individuo como esto con el fin de regenerarse y poder pero lo tendría que pedir él si lo tiene que pedir él porque es voluntario aquí están los delitos que él cometió contra Diana Kerr y los delitos que ha cometido contra la otra chica porque a la otra chica también la intentó secuestrar a la otra chica también la intentó pero es intencional pero es un cómputo de delitos pero las sumas en España es un engañabobo el máximo que se puede cumplir de prisión en España por cualquier delito es 30 años y estamos hablando de casos de terrorismo en este caso difícilmente va a superar los 25 años pueden pedirte 100 típicos años de condena y cumplir 30 que lleva el caso pues cabría la posibilidad de agarrarse al código penal al artículo 140 del código penal y tirar de eso y alegar que bueno que ella fue violada en el caso una cosa es la condena no fue violada si se determina si llegamos al caso de que se determine que fue violada por lo tanto tenemos una falta de libertad sexual si podría entrar dentro de la lista de exactamente igual los años a los que te condenan una cosa es la condena y otra es el cumplimiento efectivo de la pena hay condenas en España de 300 años de cárcel por 100 delitos contra la libertad sexual pero la ley no te deja estar en prisión más de esos 25 años que puede llegar a 30 en casos de terrorismo yo lo que veo es que no es tanto el cumplimiento de la ley que si hay que cumplir la ley yo lo que creo que con estas personas lo que hay que haber un peritaje de forense de gente especializada para que luego hagan un estudio para saber si esa persona puede estar en la calle de reinserción porque esta gente le van quitando condena por buena conducta porque han hecho un curso de no sé qué porque les quitan condena si se hacen a un curso de rehabilitación y tal entonces ahí sí que tiene que haber personal un personal formado para hacer un peritaje no lo hay no lo hay que me enteré hoy de que solamente hay tres peritos en toda la nación y entonces el problema es hacer un peritaje yo creo que ahí es donde debería haber la cuestión vamos a ver si tu opinión coincide también con la de otra mucha gente porque nosotros hemos salido a la calle a preguntarles a todos ustedes ¿por qué en Canarias no se habla de otra cosa? 490 días de la fatídica desaparición de Diana Kerr hoy ya tenemos desenlaces y vamos a ver qué opinan en la calle el asesino ese no es una persona eso es un animal que hay suelto en el mundo ¿me entiendes? y los animales tienen que estar donde están los animales que es en la jaula y entonces como mínimo en la jaula porque en otros países a este señor lo hubiesen colgado de cualquier sitio ¿me entiendes? porque lo que ha hecho ese señor es inadmisible increíble brutal cadena perpetua porque quien la hace que la pague totalmente de acuerdo y mientras más mejor porque lo que hizo la verdad es que no tiene nombre y una persona que estaba catalogada de agresivo de que es una persona normal y que alegan encima de locura nada yo no le revisaba nada lo dejaba ahí hasta de por vida yo soy partidaria de la pena de muerte tendrían que ser algo para que estos temas no se vuelvan a repetir y que de alguna forma gente que hace ese tipo de delitos y además que no es la primera vez no vuelva a producirse ya lo habían detenido por otras causas de eso y no hay reinserción posible para una persona de ese calaño este hombre no merece ver más la calle 490 días encubriéndole en este caso su mujer al chicle y no todavía no se ha hecho nada con ella considera también que debe entrar en la cárcel pues claro por supuesto porque lo estaba encubriendo y no debería estar suelta es tan cómplice como él porque estaba encubriendo al marido y eso no ellos tienen una hija que se pongan en el lugar de sus padres a ver hombre por supuesto es cómplice a no ser que ella también esté amenazada esa es la parte que hay que buscar y mirar porque si ella también está amenazada esa parte es muy importante que se mire por supuesto para mí es cómplice también eso está claro yo también la castigaría igual por sinvergüenza porque eso no se hace este caso aún sabiendo sus desenlaces está más abierto que nunca de hecho se lo contamos al principio de buenas tardes canarias la justicia ha decidido reabrir el proceso y la tarde va a seguir dando para mucho y para eso siempre tenemos a Sacha claro que sí Roberto Rebeca a las 6 y 38 acudimos a la gasolinera de la suerte en Granadilla de Abona en Tenerife el equipo de este programa vuelve a probar fortuna en el sorteo del niño cambiaremos las terminaciones premiadas en el sorteo de navidad por nuevos y esperanzadores boletos a las 7 en punto el padre Báez párroco del Lomo Magullo analiza los propósitos de sus feligreses nos planteamos propósitos confesables alcanzables irreverentes hoy lo veremos de cabeza en el suelo de cabeza en el suelo a las 7 y 40 comprobamos como los jubilados son los grandes perjudicados con la llegada de 2018 suspensiones apenas se revalorizan sin embargo sus gastos suben como la espuma cómo se hace un roscón de reyes cómo se rellena qué regalos y sorpresas suelen contener Darío nos los va a mostrar todo con detalle para ello se ha hecho acompañar de un artesano les vamos a mostrar cómo se hace el mejor roscón de reyes de Canarias será a las 7 menos cuarto volvemos en un momento hola buenas tardes abrimos este avance informativo para adelantarles algunos de los asuntos que veremos con más detalle a partir de las 8 y media en el Telenoticias 2 hablaremos de las desapariciones en España en 2017 se registraron 476 alertas más de 40 de ellas en Canarias según datos de la Fundación Europea por las personas desaparecidas 71 de esas desapariciones permanecen aún activas 294 fueron resueltas de forma satisfactoria y en más de un centenar de casos se localizó a la persona sin vida preocupa el alto porcentaje casi un 40% de mayores de 65 años con enfermedades neurodegenerativas que han desaparecido a causa de una desorientación y que han sido encontrados muertos susto hoy en una calle muy transitada de Arrecife al desplomarse el andamio de un edificio en construcción sucedió a primera hora de la mañana la estructura se vino abajo cuando en su interior se encontraban varios trabajadores además también cayeron varios cascotes de gran tamaño afortunadamente sin consecuencias los peritos deberán determinar ahora las causas que provocaron este suceso y el gobierno de España pretendía que este año entraran en vigor medidas como una rebaja fiscal o el aumento del permiso de paternidad hasta 5 semanas de momento deberán esperar a la aprobación de los presupuestos generales del estado lo que si está en marcha desde ayer es el paquete de ayudas para autónomos la tarifa plana de 50 euros al mes se amplía de 6 meses a un año y además los trabajadores por cuenta propia podrán deducirse un 30% de los gastos de agua luz y telefonía siempre que se trabaje eso sí desde casa bueno pues estas y otras noticias como les decimos las veremos con más detalle a partir de las 8 y media hasta entonces adiós 6 y 37 minutos y continuamos contigo en buenas tardes canarias a las 7 en punto sacamos nuestro lado más espiritual para acompañar al padre Baez y analizar los propósitos de sus feligreses habrá impuesto alguna penitencia se habrá santiguado con lo dicho por la gente bueno pues hoy lo veremos la toalla talles del roscón de reyes como se rellena que regalo lleva Darío nos lo muestra con todo detalle junto a un artesano en la palma muy dulce muy dulce les vamos a mostrar como se hace el mejor roscón de reyes de canarias regresa Juan Antonio Cabrera con su sección sálvese quien pueda esta vez se ha ido a Tenerife al estreno del musical Sunset Boulevard con Paloma San Basilio yo que a ustedes no me lo pierdo porque les aseguro que esta vez ha dado el cante bueno lo veremos a eso de las 7 y 16 minutos y ahora continuamos con más de buenas tardes canarias en este primer programa del año y ustedes quieren saber qué ocurre ahora ahora en cada una de las islas atentos primer fuego del año José qué ocurre ahora en Gran Canaria ahora en Gran Canaria alivio alivio tras la extinción del primer incendio del 2018 en Gran Canaria el sur de Gran Canaria amanecía en llamas más concretamente Mogán donde se quemaba una hectárea y hay que lamentar varios daños materiales si es verdad que no hay daños personales pero se vivieron horas agónicas Julián que lo tengo por aquí vivió todo el incendio cómo fue yo viví parte del incendio a las 12 me llamaron mi casa y vine para arriba y esto estaba que quedaba imposible ver esto pues no se me ocurrió sino ir y poner la bomba en marcha romper la tubería del agua aquí y pegar a Jaragua y hoy mi hija que se ve ahí donde cayó el agua y a ver si se sufocaba esto y pudimos sujetar un poco hasta que llegó el helicóptero porque esto era para estar aquí botado llorando es que vemos que hay población cercana de donde se originó el fuego ahí mismo están las casas exactamente como pueden ver justo enfrente de donde nos encontramos hay casas hay una urbanización y aquí estos todos son fincas de propietarios que han quedado prácticamente calcinadas verdad Julián si la parte de la finca que llevo yo está toda quemada ahora no sabemos si esos matos vuelven a revivir regándose que estamos a reparación también de los riegos ya esta tarde para mañana intentar de regar a ver si refresca la tierra y ellos quieren vivir si no pues habrá que quitar y plantación de nuevo otra vez oye eso de las 5 y media más o menos ya abandonaban protección civil los bomberos abandonaban la zona dando por extinguido el incendio si hasta ahora se marcharon pero vino un retén del cabildo que se quedó aquí anoche porque quedaban varias no reviviera el fuego pues con el alivio de que se ha extinguido completamente este incendio lo seguiremos contando aquí en Buenas Tardes Canarias esto ocurre ahora en Gran Canaria y el niño en Granadilla Alberto ¿qué ocurre ahora en Tenerife? pues ahora en Tenerife espera y sobre todo mucha mucha ilusión porque tal y como pasó el día 21 de diciembre nosotros en Buenas Tardes Canarias hemos venido hasta aquí para cambiar ¿se acuerdan de este número? sí es el número que compramos para la lotería de Navidad pero nosotros que yo sé que a Roberto le trajo más de un dolor de cabeza pero nosotros lo queremos cambiar por el número de la lotería del niño así que vamos a pasar vamos a robarle vamos a robarle a Zaira un momento que ya se ha convertido prácticamente en una reportera habitual de Buenas Tardes Canarias porque la hemos entrevistado unas 700 veces en las últimas dos semanas Zaira quiero que me cambie estos 15 números 16 números perdón estos 15 16 boletos del décimo y quiero que me des ¿qué número vas a pedir? el niño pero antes pero antes voy a decirles el número que hoy por inspiración divina se me ha venido a la cabeza el 4 Zaira quiero que la terminación del niño sea en 4 vamos a ver cómo lo hacemos Alberto yo lo dije si Rebeca no no tú pídelo pero es que Roberto tiene el presentimiento de que va a acabar en 5 yo lo pido en 35 en 35 Roberto te digo yo Roberto te digo yo que va a acabar en 4 vale confío en ti te digo yo que va a acabar en 4 quiero que todos quiero que todos vean a ver si les parece bien el número a ver Zaira ¿cómo hacemos? es que la otra vez cayó en 8 que es el que dijo si quieres que la máquina te dé la suerte y que el resto del número te lo dé ella o prefieres elegir un número venga pues vamos allá vamos a poner el número 4 y vamos a sacarlo a ver que la máquina nos dé suerte porque aparte yo primero tengo que comprobarlo vamos a ver también hay que reconocer que el chiquillo tiene fama de evidente que ha ido acertando el 8 lo comprobó 5 4 2 5 4 le encanta que bonito 5 4 me encanta este es el número que va a salir en la lotería que me encanta 5 4 2 5 4 es que a lo mejor la predicción ha sido combinada es decir tú el 4 y yo el 5 con lo cual hay más porcentaje mucho más porcentaje correcto muy bueno totalmente de acuerdo contigo bueno vamos a sacar un total de 16 décimos con la misma así Rebeca tú dejas ahí de que vaya sacando los 16 décimos para todos pero diseñanos esa cola porque se ve un montón de gente ahí en Granadina bueno impresionante esto está hasta la bandera tal y como lleva desde el día 22 de diciembre bueno y mucho antes pero con la lotería del niño está así fíjense que cantidad de gente hay saluden por favor todos para buenas tardes canarias en directo fíjense es que no solamente se queda aquí sino que esto parece bueno esto es algo realmente brutal da la vuelta al edificio de la gasolinera cuidado Nando que no te me estrelles contra el pivote para no tener un disgusto hasta ahí para no darle disgusto a Naila sobre todo dime mira pero que sigue 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 vamos hasta llegar al último mira llega hasta el túnel de lavado sí de verdad hola que tal llega hasta el túnel de lavado es una verdadera brutalidad o sea esto está llenísimo de gente vamos a la última persona sí pero no le digas que tú te adelantaste y compraste los nuestros por tu bien por tu bien no no de hecho de hecho una señora nos ha permitido el paso perfectamente Roberto no te preocupes vamos a ir a por el último caballero claro claro a ver caballero buenas tardes para buenas tardes canarias en directo usted está el último de una cola kilométrica sí aquí muy larga tranquilito qué número va a pedir ya lo tendrá a la cabeza no bueno tiempo para pensar lo tiene creo que sí cuál no sé no lo sabe no te lo quiero decir para que le toque al suelo en qué número en ocho venga este señor dice que va a terminar en ocho bueno esto es lo que ocurre ahora en Tenerife qué bueno increíble impresionante ay el hotel más pequeño Isaías qué ocurre ah no vamos a La Palma primero ah bien pues el secreto del roscón Darío qué ocurre ahora en La Palma ay que te ibas a ir ahora en La Palma repostería y es que estamos ya de turrones polvorones bizcochones ya todas estas semanas cansaditos pero vamos a ponerle el broche dulce final a esta Navidad con qué con el roscón de Reyes estamos aquí en la pastelería Zulaio buenas tardes Rubén buenas tardes Darío porque nos vas a hacer uno de los mejores roscones de Reyes de Canarias ¿cómo se hace el roscón? bueno eso ya lo dirás tú después bueno el roscón es una masa es un brioche vale que lo estamos cortando que lleva 16 horas de reposo vale y y nada 16 horas de reposo lo que es la masa del roscón lo que ahora mismo estamos cortando esto básicamente es algo muy sencillo que que tradicionalmente se viene haciendo con otras con otras digamos que eh religiones por así decirlo esa esa tradición que tiene nosotros simplemente lo hacemos por satisfacer a nuestros clientes y nada es un día muy especial para nosotros este lo vamos a rellenar de qué de qué lo rellenan aquí este nosotros por ejemplo lo rellenamos a gusto del cliente vale este por ejemplo estamos rellenando ahora mismo de nata animal pero es que Rebeca sigue rellenando Rubén es que hay hasta crema de boniato ¿verdad? hombre aquí en la tierra boniato de las caletas que nos falten ¿no? también lo hacemos con boniato lo hacemos con cabello de ángel crema pastelera trufa de chocolate digamos que a gusto del cliente que es quien demanda Darío el preferido de Darío el preferido ¿cuál es? crema pastelera exactamente el de crema pastelera está muy rica como el de la gente aquí el de crema pastelera también la gente sabe lo que hace bueno ahora ponemos el rey y el haba el rey y el haba esto que no lo ve a nadie que después va a tener que apoquinar el roscón quien le toque a la judía ¿no? clásicamente como es así y el rey pues el rey de la casa mira y a ti te han pedido que me decías que te han pedido roscones con más de una haba ¿no? hombre y una vez le llegamos a poner 15 a 1 y claro el primer corte se la encontró y en el segundo pues también se la trastaba apaga lo doble ¿ahora qué estamos poniéndole? ahora le estamos poniendo un brillo en frío una especie de gelatina ¿vale? que corre muy bien para que le dé digamos que ese toque elegante al roscón que le da el brillo y la ilusión digamos que del roscón ¿no? porque realmente tiene una pinta también tengo que decir que al revés tiene una pinta estupenda sigue tú Rubén a mí me gustan todos hasta sin relleno sí, sí todos para mojar para mojar el café con leche por la mañana aquí también los hacen sin relleno si es verdad también sin relleno claro también el sin relleno también es un poco más complicado ya que hay que introducirle el rey y la judía previamente al horneado entonces tenemos que introducirlo en la masa ese corte también es un poco complicado pero bueno no hay nada que que nos pongamos a la gente le gusta y a mí me encanta y ahora solo queda bueno, bueno le pone nata por encima también sí, un poco está quizás un poco de decoración todo se está viniendo arriba ¿no? para nosotros digamos que darle ese maquillaje al roscón qué bonito de chocolate muy rico a ver quién se pelea para comernos bueno y ahora vamos a partir un trozo Rubén, ¿te acuerdas dónde estaba el rey? yo no me acuerdo de nada sí, sí parte de donde quieras por aquí Rebeca no, ahí estaba ahí, ahí frente a él frente a él venga, ahí, ahí frente a ti venga no me puedo creer que lo vayan a probar en directo qué buena pinta tiene ese roscón hombre, hombre yo no vengo hasta aquí para no probarlo no, si otra cosa no tiene mi niño pero venga, tira ese rebose de nata que me encanta ay por favor Darío no te falso ¿cómo estás? mira, mira la aba mira la aba lo pagamos a mitad lo pagamos a mitad lo pagamos a mitad lo pagamos a mitad a lo que no tú bueno, esto ocurre ahora en La Palma y regalos majoreros para todos Rosy, ¿qué ocurre ahora en Fuerteventura? ahora en Fuerteventura originalidad ¿por qué? ¿qué podemos regalar con estos 20 euros? para dos personas ¿saben ustedes dos? ahora para Reyes mira, para Roberto y para Rebeca voy con Soraya ven para acá Soraya ven para acá porque hoy ya están ellos muy dulzones porque veo que oigo escucho a Rebeca que le gusta mucho lo dulce mira, quiero regalar hacer un regalo a Roberto y a Rebeca Roberto Campos y Rebeca Paniagua son los presentadores de este programa del Buenas Tardes Canarias tengo 20 euros solamente o sea, 10 euros para uno 10 euros para otro para Rebeca para que no se me enfaden que son muy celosillos uno del otro entonces te voy a explicar cómo es Roberto Roberto es un hombre de estos de los como de los de antes muy romántico un caballero muy positivo alegre tiene mucho pues, un montón de gente madre mía ¿cómo te está poniendo? tiene gente, vale ¿qué le puedo regalar con 10 euros? pues a Roberto con 10 euros mira, vino blanco y vino tinto de la isla eso es claro porque espérate que no lo he dicho 100% hecho aquí en Fuerteventura a ver cómo es vino blanco y vino tinto esto es espectáculo espectáculo pero te digo otra cosa ay Rosy desde que beba el vino dice que las mujeres son muy lloronas pero cuando ellos prueben el vino ay Roberto cuando pruebe el vino Roberto ¿qué le va a pasar? con el calado vas a llorar más ay mi niño llora ¿y por qué va a llorar Roberto? si siempre se está riendo va a llorar de la alegría esto de alegría estamos empezando el año Rosy y a Rebeca Rebeca que le podemos regalar que tengo 10 euros para Rebeca que es fantástica Rebeca es sensible es una mujer también con mucho carisma es carismática pero al mismo tiempo parece así muy frágil sí sencilla a la vez sí pero muy frágil ella tiene más fuerza de lo que ella se cree entonces a veces le da como trabaja tanto le da sopajones y demás yo quiero algo que a ella le dé fuerza que cada vez que ella lo toque se sienta como la reina la reina en Gran Canaria pues vale a ver tengo lo mejor de la isla el podomorfo lo de la montaña de Pindaya el un collar mira que bonito Rebeca el podomorfo de plata pues es bonito también lo hay más grande pero como ella es tan finita un toque amuleto además tira no llamar mucho la atención pues a usted le va a venir de escándalo oye con esa Rebeca porque suele le llenar la oigo bastante en la tele desde que puedo pues ya lo saben con 20 euros esto es lo que ocurre ahora en Fuerteventura muchas gracias mi niña bueno ahora nos vamos a Estaría y sus Malabaristas y Taiza que ocurre ahora en Lanzarote bueno pues ahora en Lanzarote muchísima diversión y es que hoy mismo arranca el festival Malabaría en el municipio de Aria el festival Circo Teatro Internacional y esta misma noche que ya casi no quedan entradas ocho y media de la tarde en este mismo escenario pues las están viendo ahora mismo en directo son los últimos ensayos llega la compañía Alba Dulaque y ellas son las expertas además es la única compañía íntegra de mujeres que va a participar en esta decimoprimera edición Sandra es una de las artistas que nos va a explicar además cuál es el tipo de figura y de espectáculo que van a hacer ustedes esta misma noche buenas tardes o buenas noches muy buenas tardes noches ya casi pues somos efectivamente una compañía de circo y de teatro y danza que en este espectáculo específicamente lo hacemos todos mujeres y trata sobre una prueba informática dirigida por un despiadado director de una compañía multinacional y cuatro mujeres se someten a una prueba y lo dan todo tienen diferentes tipos de intrigas entre ellas y se desarrolla pues básicamente va sobre eso sobre una prueba en la que hay mujeres que están dándolo todo y demuestran todas sus habilidades y que todo lo que pueden hacer dime, dime, dime Roberto dime aprovechando que te encuentras ahí y tienes un aro cerca y las tienes a ellas hombre ¿por qué no te animas a hacer algo? que yo sé que tú eres una chica que se te da muy bien todo esto y que seguro que puedes aprender algo hoy con el aro no lo sé con la cinta con lo que tú quieras yo se lo voy a preguntar a Sandra perdón la cinta se me complica un poco pero Sandra me dicen que si me puedes prestar el aro y que me enseñes a mí a hacer algo ¿puede ser posible? hombre, claro ¿tú crees? a ver es para todo el mundo a ver ¿qué hago yo con él? yo me acuerdo de hacer el hula hoop ¿no? así era lo único que hacía ¿no? pasale el micro a ella pero te toma y le das caña hacia el otro pues le das un poco de empujón hacia un lado y le das fuerte hacia el otro y haces giros con todo el cuerpo hacia delante y hacia atrás facilito ¿eh? efectivamente dale más dirección y fuerza venga la cintura dale caña dale con el hula hoop venga mucho mejor mucho mejor esa muy bien muy bien bueno pues esto es lo que ocurre ahora aquí en la isla de Lanzarote mi niña y con parceros en acción Sofía ¿qué ocurre ahora en la Gomera? ahora en la Gomera preparación porque ¿qué viene después de Navidad de fin de año de Reyes? los carnavales así que la comparsa águla y del municipio de Águla está dándolo todo hoy aquí pues preparándose ensayando Lucía vente para acá bueno pueden ver que aquí hay gente de todas las edades de los más pequeñitos hasta las más mayores ¿qué tal? hola ensayando bueno ustedes sigan sigan chicas no se paren ustedes carnavaleros de toda la vida ¿no? a ver de toda la vida somos pero empezamos hace con este tres añitos ajá y ¿cómo va la cosa? porque ¿cuándo empiezan ustedes a actuar ya de cara al público? en enero creo a finales de enero ¿a finales de este mes ya? y vamos súper bien la coreografía más o menos ya la tenemos lo que nos falta un poquito de vestimenta que eso siempre es un poco más complicado pero genial ¿y la vestimenta me la puedes contar? ¿es una sorpresa? ¿o me puedes decir algo? solo te doy una pistita a ver tiene muchos volantes muchos muchos volantes ¿y de qué colores? de muchos colores ah vale mira aquí hay gente de todas las edades ¿quiénes aprenden antes? ¿las pequeñitas o las mayores? las pequeñas ¿sí? ellos no han parado se lo saben perfectamente se lo saben todo las chiquititas sobre todo las más pequeñitas porque son las que más ganas le ponen ¿y los carnavales ¿qué significan para ti Lucía? para mí son estoy cada vez esperando cada año los carnavales me encantan a que llegue el momento después de navidad desde fin de año reyes todo esto ¿te apetece fiesta de nuevo? claro ¿a quién no le apetece? y más carnavales ¿cuánto tiempo están ustedes ensayando? pues empezamos al principio de septiembre justo cuando empiezan las clases es como una rutina ya oye ¿y los trajes ¿se los preparan ustedes a mano? ¿o cómo hacen? ¿los mandan a pedir? hace dos años pasados nos los hacía la asociación de la tercera edad que hay en Agulo pero este año tiene muchas actividades y se vieron un poco liadas entonces pues una costurera nos los está haciendo y nosotras ayudando en todo lo que podamos o sea que ustedes también ponen de lo de ustedes ¿no? para sacar adelante los vestidos sobre todo los cascos los hacemos nosotras siempre ¿los cascos? sí ¿qué altura tienen los cascos este año? pues no sé pero tienen muchas plumas ¿tienen muchas plumas? sí, demasiadas oye el año pasado además me enteré que estuvieron en Tenerife actuando sí ojalá este año también tengamos algún viajito vale bueno no oigo muy bien no sé si si me estaban preguntando Roberto o Rebeca esto ocurre ahora en la Gomera qué marcha bueno después de navidades carnavales y una pregunta ¿cuáles son sus propósitos o nuestros propósitos para este año nuevo que acaba de comenzar? ¿son confesables? hombre no sé si todos pero nos hemos ido con el carismático párroco de Lobo Magullo ya saben ustedes el padre Baez y nos ha contado algunos de los propósitos que tienen algunos de sus feligreses y prepárense porque con la iglesia hemos topado ¿qué le vamos a pedir al año que empieza? salud y dinero y amor la salud hay que cuidarla cuidarla pero no hay que pedirla comer un poquito menos beber menos yo soy un hombre de mortista por eso soy fuerte amigo mío vale pocas veces he visto yo mujeres más guapas que estas ¿eh? ya que es que no me resisto si darle un beso ¿qué propósito le piden al al 2018? un novio ¿novio? ¿novio ya tiene? no, no tenemos ¿no quiere novio? he pedido un trabajo y salud para mis hijos eso sí que hace falta los chicos que estudian ya o ya saben mis hijas que están casadas casadas chacha pero se pertenece yo joven chacha prima con la indumentaria que tal fóngase de pie hay lo que se pierde uno por ser cura ¿verdad? lo que se pierde uno por ser cura ¿verdad que sí? la gente pide para el año que empieza ¿qué? ¿qué piden ustedes? ¿qué desean? lo primero la salud hombre es que la salud si no me la cuido por mucho que la pidan y que los gobiernos tengan un poquito de de más consideración con los trabajadores que den trabajo mis señoras pedimos trabajo que se vuelva a la tierra si no volvemos a la tierra vamos a tener hambre paro enfermedades se diga en la misma línea que estamos me parece buena idea muy sensata esa petición que continúe progresiva pero no retrocedamos sobre todo salud salud sobre todo salud del alma y del cuerpo ¿verdad? no importa no solo del cuerpo sino salud del alma cuando hablo de salud lo englobo todo ¿verdad mi cielo? se ha ganado cuatro besos Dios me lo bendiga el hombre que hace millonaria a la gente ¿qué le pides a los años? que haga más armonía que bueno usted ha pedido armonía José lo que hicimos nosotros haciendo yoga serenidad fantástico se merece otro beso ¿qué le pedimos? ¿qué le pedimos al año? que haya trabajo pero para que haya trabajo tenemos que volver a la tierra que la tienen prohibida anda vendiendo libros qué maravilla están ustedes dando al mundo esta alegría de que aprendan qué bonito hay algún libro de yoga por ahí me lo llevo y esto porque estos son a valor y esto es muy bonito pues padre yo para este nuevo año un propósito regalarle esta pulsera de parte de Buenas Tardes Canarias y personalmente mía y que no se la quite durante todo el año le va a dar suerte pues voy a cumplirlo me lo quité para trabajar está bien está guapa sí señor gracias padre y si digo que el año nos traiga lo dicho paz, alegría y amor y trabajo y que no meten las cabras coño cabildo y que deje plantar pinos hombre que nomás la pina ya no se come es un disco rayado pero lo tengo que repetir gracias padre vale a ti adiós amigo mira esta señora me está esperando la señora me está esperando José lo que está claro es que ya tú estás empezando a tener una amistad con el padre Baj empiezas a conocerlo a acompañarlo en su entorno lo llamativo es la empatía y la facilidad que tiene para conectar con la gente es sorprendente pues sí es sorprendente la verdad que yo conocí al padre Baj hace escasas tres semanas y prácticamente se ha hecho como como mi mejor amigo porque ya hoy me lo dijo ya me dice bueno me dice José tú y yo aparte de esto tenemos que quedar para otras cosas para ir a tomar algo y bueno la verdad que que la empatía que tiene con la gente caminando hoy por toda la zona de San Gregorio en tele todo el mundo lo saludaba todo el mundo lo conocía era un la verdad que muy bonito de verdad tienes que censurar muchas de las cosas que te cuenta el padre Baj cuando estás con él bueno a veces se le escapa alguna palabrota que otra pero bueno pero lo que tiene es que es muy sincero y a veces pues tiene ese carácter que le sale la vena y empieza a decir cosas que no tiene que decir pero bueno pero razonable es un ser razonable aunque muchos piensan que tiene un punto de locura como tenemos todos claro oye José aprovechando que estás con él tanto tiempo es decir tan cerca de la iglesia ¿cuánto hace que tú no te confiesas? pues yo creo que no me confieso desde que hice la comunión así que con eso te digo todo fue el otro día bueno yo creo que si te metes en mi pensamiento y creo que ya sabes más o menos lo que te voy a decir lo que sí me gustaría a mí a todos los que están expectantes es contarnos la segunda parte de este reportaje y luego hablamos luego te digo cuando volvamos te cuento venga vale vale ahora ¿qué más has hecho con el Padre Bae? ¿qué más has hecho con el Padre Bae? ah pues mira pues he hecho yoga hoy he conocido una parte más de este cura este cura que le gusta también el budaísmo y le gusta el cristianismo y mezcla todo y al final considera que el budaísmo es nada más que una forma de vida no es una religión y bueno la verdad es que es muy divertido porque yo estoy conociendo facetas de la vida que no había conocido antes oye pues enséñanos algo pero si quieres lo vemos si la verdad es que nos gustaría si quieres si te coges bien si pues me van a ver me van a ver en una posición que bueno que cuando me veas yo te conozco y la sonrisa te va a salir de oreja a oreja vamos a verlo si quieres estuvimos preparando la cena con el Padre Bae es la cena de Nochevieja y hoy queremos ver los propósitos que tiene él para este 2018 vamos a ver si nos abre ¿quién es? ¡cuño! padre ¿cómo estás? ¿cómo estás mi niño? chacho la primera vez que nos vemos es el 2018 hombre oye venimos a preguntarle padre sobre los propósitos para este 2018 los míos para mí personalmente y para ti ponerte de cabeza en el suelo ¿de cabeza en el suelo? pies para el aire haciendo yoga ese es mi propósito venga para ti y para mí chacho en serio en serio ahora ya no es de broma que este año sea un año de paz de amor y alegría nada más yo ya tenía la toalla y hago yoga de aire libre lo hacemos lo hacemos aquí fuera de su casa vamos a tomar un paseito y fuera sí venga y vamos a seguir vamos a seguir sígueme de atrás para que no nos caiga ya vamos Simaru nos abrió el camino qué agilidad tiene chacho y ahora no me digas tú que no es esto una esplanada preciosa qué maravilla qué vista chacho chacho bueno la toalla tiene que ser amarilla ya 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 lo veo ya sabes que el amarillo es el aura el aura de la vida que desprende las personas positivas que no haya piedra a veces fíjate tú el yoga hay que hacerlo siempre mirando al sol ¿qué es de los zapatos nada más? ponlo de 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 almohada vale y ahora ya estás el pompe un poquito más elevado cosas que me hace usted hacer padre yo no lo he hecho en mi vida nada esta es la postura del loto o buda palmasana en el sánscrito es la postura de los pies cruzados y me inspira por la boca de nuca échalo por la nariz y se toma por la nariz ¿qué propósitos tiene usted para este año? paz, amor, felicidad pero un propósito en concreto que usted diga yo me gustaría hacer esto este año que la gente recupere la fe coño y yo predicar para convertirlo está todo el mundo entrando en un ateís en una indiferencia en un paganismo pero usted crea que a lo mejor la iglesia no se ha adaptado en el momento yo, yo más adaptado me quiere mal discípulo mal chela en sánscrito tiene que estar con los ojos cerrados es la sílaba sagrada que significa paz otro propósito pues mira que los parados a ver si dejamos hombre de ser los números uno en hambre y en paro que hay trabajo la tierra está vacía mira la tierra vacía cuando la tierra puede y debe producir comida y tendríamos comida y trabajo pero yo no sé en qué diablo piensas ah claro en importar y te lo traen de afuera y te traen basura y te traen veneno que nos están matando el hombre es simbioso con el yoga vamos allá padre venga tú ahora déjete guía esta imagen tuya va a dar la vuelta al mundo si ya verás ay bien justo los pies quieto ahí bien vale ajuste la postura bien vale vamos a deshacerla presiona las piernas presiona rodillas al suelo pies al suelo pies al suelo ya está tranquilo ahora sube despacito no eh mira porque la cabeza la sangre ha bajado al cerebro y entonces como nuevo hemos conseguido como nuevo padre que maldita la reina de las posturas si ahora está pronto ahora luego es tonto claro ahora se me quitó toda la resaca de fin de año ahora y avanza vamos ahí lo tiene bueno padre así otro propósito para fin de año otro propósito para fin de año no para este año lo que esta postura significa tener cabeza coño que empieza con los pies bien vamos a deshacerla pues flexiona las piernas si cuidadito que me voy ahí que lo hizo al revés no no porque ya me quedo en relajación completa ya me quedo en relajación vamos a hacer una cosa vamos a buscar a la gente por la calle y a ver los propósitos que tiene quieres que te adivine lo que van a decir ya luz y una mierda cuídense coño vamos allá bueno y así los hemos conocido hace tan solo un rato oye José yo te hablaba hace un momento de la confesión evidentemente todos sabemos que existe el secreto de confesión pero te queremos plantear un reto ya que estás tan cerca del padre Baez a ver habría alguna posibilidad de ver como te confiesas no escuchar los pecados lógicamente pero si de ver como te confiesas son fechas interesantes está empezando el año es una manera de limpiar tu espíritu ponerte con él y ver como él te confiesa mañana y sobre todo a mí lo que me gustaría es ir viendo vale si él lo acepta y quiere confesarme yo me confieso buenas tardes ya soy un yogui y ahora me voy a confesar de acuerdo vale pero te vamos a proponer algo más oye por cierto Roberto Roberto una cosa nada más antes que me propongas algo que antes te dije budaísmo para que no me ponga a caer de un burro el padre Baez que después me canea es budismo vale que dije budaísmo perdón no te preocupes exacto que dije budaísmo pero dicho esto lo que vamos a hacer mientras te confiesas como no lo podemos escuchar si es coger la cara del padre Baez porque a lo mejor dependiendo de las caras que él ponga sabemos el pecado claro esto es tele ¿qué te parece? oye Roberto lo acepto lo acepto todo pero siempre y cuando tú te vengas conmigo así que ya sabes nos confesamos los dos ya estamos en la vida que si hombre que si que si hombre que Roberto te vienes conmigo y así te vengas conmigo ¿qué te parece? todo esto para la inocentada me la debía te la debía te conozco más bueno trato hecho José y Roberto se confiesan con el padre Baez ahora no digo nada que si no te preocupes trato hecho Racha confiésame tú mi niño que más tenemos oye buenas tardes canarias bueno siguiente contar a Rebeca a las 7 y media les presentaremos a Hugo Mateo el primer canario nacido en 2018 en las Palmas de Gran Canaria y a Mario Goya García el primer tinerfeño y también nos preguntamos ¿sabemos lo que cuesta hoy en día criar a un hijo? a las 8 menos 20 comprobamos como los jubilados son los grandes perjudicados con la llegada de 2018 sus pensiones apenas se revalorizan sin embargo sus gastos siguen creciendo como la espuma a las 7 y cuarto Juan Antonio la ha vuelto a montar ha vuelto a montar el espectáculo esta vez no ha tenido otro lugar que hacerlo sino que en el estreno de Paloma del musical de Paloma San Basilio ¿qué habrá hecho Juan Antonio? esto necesita ir de etiqueta sí señor ahora estamos ya de etiqueta como manda los cánones estamos elegantes para este estreno mundial Neo Pinto será uno de los protagonistas del día el cantante acude a nuestro programa dispuesto a sorprender a una fan yo que a ustedes no me lo perdería porque va a ser un momento escuchen inolvidable voy a dar una sorpresa a una fan muy especial así que no se lo pueden perder veremos este y otro momento o sea eso de las 8 menos cuarto ahora nos vamos un momentito a publicidad pero ya volvemos no se nos vaya 7 y cuarto bienvenidos nuevamente a buenas tardes canarias a las 7 y 32 vamos a conocer a los primeros canarios nacidos este 2019 ya les adelanto que el más madrugador ha sido Hugo en Gran Canaria pero también nos preguntamos ¿cuánto cuesta hoy en día criar a un hijo? a las 8 menos 20 con la llegada del nuevo año todos los precios han subido y bajado sin duda sin lugar a dudas los más perjudicados los jubilados su pensión no se revaloriza ni un euro de media al mes sin embargo sus gastos siguen creciendo y ya mismo a las 7 y cuarto regresa la sección sálvese quien pueda Juan Antonio Cabrera vuelve a dar el cante y esta vez lo hace en uno de los eventos del año en el pleno estreno del musical de Paloma San Basilio también Neopinto acude a nuestro programa dispuesto a sacar su lado más tierno el famoso cantante va a dejar a una de sus fans sin habla la joven a la que tenemos en una sala insonorizada ni se imagina lo que va a vivir que tenemos preparada en tan solo unos minutos no te lo puedes perder claro que no se lo pueden perder será eso de las 8 menos cuarto y ahora sálvese quien pueda oh pues ya lo dijo pues ya lo dijiste tú Sacha oh para que vamos a seguir con Juan Antonio Cabrera para adelante hola que tal buenas hombre compañeretes aquí todos aquí hola Juan Antonio año nuevo si yo es nuevo todo nuevo te digo yo que muy buen recuerdo de nosotros nos guardan ¿por qué? no 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 la verdad es que no la verdad es que no ¿por qué? por el 28 de diciembre y la inocentada eso fue el año pasado es año nuevo vida nueva Roberto y yo pero todo queda todo queda ¿ah sí? y la venganza será terrible bueno bueno muy bien Rebeca mira que azul laditos vienen todos vienen todos como en plan clan aquí más el verde Roberto y yo hemos hecho las paces es más ahora estamos yendo a caminar juntos por la avenida del colesterol todas las tardes Roberto y yo nos vamos hablando nos hemos apuntado en Zumba Zumba de salón entonces estamos haciendo una nueva vida y a todas estas en tu nueva vida te da tiempo de ir a estrenos de musicales además Roberto y yo pasamos el fin de año juntos ¿qué va a ser usted a la gente o no? no ve cómo ha empezado el año hemos empezado juntos qué alegría ya lo veo me fui a Tenerife porque ahí se estrenó Sunset Boulevard Sunset Boulevard el nuevo musicar de Palomas San Basilio y la verdad es que muy contento porque llegué allí estaban consejeros del gobierno de Canarias alcalde estaba allí toda la tropa y todo el mundo me saludaba como si me conocieran de toda la vida porque te ven buenas tardes Canarias Tenerife una tierra amable y al turista una sonrisa me vieron cara de turista yo la verdad es que me gustó mucho estar en Tenerife me gusta el tranvía sobre todo me lo paso súper bien oye quiero verlo el tranvía el reportaje fuimos a ver a Palomas San Basilio y fíjense ustedes que recibimiento en el auditorio Adán Martín un personaje como yo increíble hola que tal buenas tardes Canarias se desplaza hasta el auditorio de Tenerife Adán Martín hoy se estrena a nivel mundial Sunset Boulevard con la gran Paloma San Basilio esto necesita ir de etiqueta si señor ahora estamos ya de etiqueta como manda los cánones estamos elegantes para este estreno mundial en español de Sunset Boulevard una obra un musical más en la historia de la gran Paloma San Basilio un servicio público este teléfono es que es muy bueno ¿cómo se le da esto? yo tengo una porquería de teléfono aquí es guapo parecen artistas mire a ver si le vale ese señor si no le hago otra aquí a su disposición es servicio público ya saben buenas tardes Canarias nos dedicamos un poquito a todo y como pueden observar cada vez está peor esto de aparcar en Santa Cruz de Tenerife tenemos aquí dos vehículos no sé si yo son de la organización Don Jaime Aspilicueta hijo adoptivo de Tenerife y además director de Sunset Boulevard que nos recrea y nos manda otra vez a los años 50 claro a ese Hollywood divertido cruel a veces trágico pero sobre todo muy humano Don Jaime ¿tiene usted nervios un día como hoy? un estreno una barbaridad cuanto más mayor soy más nervios tengo para que disfruteste mucho hoy de su estreno mundial y enhorabuena y muchos éxitos buenas tardes señor ¿cómo está? le hemos visto con cara de que tiene usted ganas de salir en la tele hoy pocas ganas si yo es que estoy un poco perdido ¿ustedes son de aquí de Tenerife? ¿de dónde son? de la luna de la laguna de la luna ¿qué sabe qué pasa? que no conozco a la gente entonces estoy buscando gente famosa político me habían dicho que usted era alcalde de aquí yo goberné una vez pero me quitaron ¿qué podrían decir si ven a alguien conocido? al señor Artiles no, yo no soy Artiles me parezco a Artiles en serio a Manolo Artiles dice usted pero no soy yo no, ya sé que es el hermano no, no, no esto es natural todo lo que yo llevo vale, lo dejamos gracias familia gracias muy bien tú como cantante esta mujer Paloma San Basilio ¿cómo te la definirías? ante todo perdóname que me defina a mí misma porque eso de cantante algún disco me he grabado pero no soy más bien actriz que hay que cantar se canta yo es que soy muy torpe lo siento de verdad y puedo cantar la de Star Wars hace un año que se fue la princesa ley justo hoy por esta fecha y aquí hay la canción y juntos juntos y la de Paloma San Basilio esa fue la vida no, la de Eurovisión la cantaba súper bien no, a mí me van a hacer cantar aquí de Doña Rosa dice no me líen café para dos fumando un cigarrillo a medio pero yo no me la sé si el mundo está así no te acuerdas de Paloma San Basilio eso no me acuerdo niño tenías que haber hecho con los apuntes ¿qué pasa? que creo que no había nacido yo todavía que disfruten mucho la veo guapísima gracias guapa oye pero que gente más divertida que encontraste la verdad es que mire para qué entrar al musical si fuera en el hall ya me lo pasé pipa o sea que yo estaba una expectación un mogollón de gente yo veía gente era como el carnaval pero la gente sin disfrazarse o sea entonces muy guay la verdad es que estuvo bien yo era la primera vez que entraba al auditorio de Don Martín no me lo puedo creer me había hecho fotos no me dejaban entrar hasta que empecé a trabajar en Buenas Tardes Canarias no me dejaban entrar entonces ahora sí ahora sí ya entro por ahí como Pedro por su casa y entraste ya al patio de butacas a ver la obra a verla no te impacientes hoy señorita Rebeca vamos a ir pasito a pasito suave suavecito despacito despacito vamos a ver el segundo el segundo vídeo y ahí ya vamos saliendo de dudas porque todavía había la flor y nata y fresas y chocolate había de todo ahí vamos a verlo bueno pues aquí tenemos el camino que debemos seguir pesados auditorios pesados y pa pesados pa pesados yo que soy un auténtico peso pesado vamos vamos bienvenida que bien el carnet de auditorio a sed anfitriona anfitriona no más cuando estaba en el cabildo ahora en el gobierno de Canarias y al auditorio pero bueno auditorio de todos y verlos aquí es un placer y paloma san basilio también es un poco de todos no yo creo que es una de las mejores artistas de este país ha hecho escuela una mujer polifacética y que merece la pena siempre disfrutar de ella es usted de musicales o es más bien de tragicomedia con qué género se identifica más Cristina Valido pues la verdad que me gusta todo el tema es que sea bueno que sea de calidad una canción que recuerde de paloma san basilio era aquella de juntos café parados agradezco que disfrute muchas gracias bueno va llegando todo el mundo el fotocall está en marcha hoy en buenas tardes canarias de etiqueta estoy buscando gente que quiera cantar conmigo la canción juntos como ustedes lo veo tan juntitos yo te sigo la canción empieza así te quiero mucho bueno a ti no es que te quiera mucho vamos a ver ella se lo dice a la gente vale porque veo como mirándome como me quieres mucho vale te quiero mucho aunque te suene a lo de siempre buenas tardes canarias con todos ustedes Chavo Melián se ha reunido la flor la nata la fresa y todo el mejunje aquí para este estreno mundial da ganas de venir porque los músicos son músicos nuestros para ver como suena esa banda que siempre nos llega al alma tú te acordarías de alguna canción de paloma san basilio que podamos tararear yo haciendo un dueto con Chavo Melián o sea juntos café parados fumando la carilla en menos juntos tu queda ya me puedo morir tranquilo gracias alguien me ha dicho que eran de cultura a ver usted que se dedica yo soy el viceconsejero de turismo del gobierno de canarias era usted el hombre que yo estaba buscando con qué género se queda usted musicales y contemporáneos si tuviéramos que definir al gobierno de canarias usted que cree que es un musical que es una tragicomedia fundamentalmente contemporáneo teatro y danza contemporánea a ver si me puede conseguir usted alguna habitación por ahí está muy complicado muy complicado gracias señor consejero el señor de cultura mira al señor de cultura que se nos escapa por ahí vente por aquí a Coidán vamos a quitar las copas delante parece que estamos aquí de copas dígame usted su nombre que no me acuerdo José Luis Rivero director insular de cultura perdone mi ignorancia pero yo es que cultura poca y me mandan a hacer estas cosas encima te mandan a esto no puede ser me he puesto la pajarita eso sí ¿se atrevería a cantar con nosotros una canción de Paloma San Basilio? Juntos es que es la única que no la me salió ¿qué le gusta un musical a Israel Reyes de toda la vida? de chico esto es un lujo poder disfrutar de esta superproducción con esta gran estrella tuvieras que ponerle un musical a tu vida ¿cuál crees que...? y cualquiera de los títulos yo creo que que a los que estamos locos por los musicales todos nos sirven bueno vamos a cantar un poquito juntos contigo juntos juntos bueno estoy muy mal cantando vale pero juntos un poquito así juntos café parados fumando un cigarrito eso no se puede decir a la tele no fumen cigarrito corta si el mundo es así que suerte que ahora estés junto a mí gracias Israel cuando oímos venga que va a empezar la gente sale por piernas ya claro que sí yo vengo a cubrir el espectáculo como tú ¿tú de dónde vienes? de más mujer canaria salta a la vista que eres más mujer total vamos a ver vamos a ver la pregunta clave que a Lito le ha sorprendido y usted que se dedica y si yo soy el vice consejero de cultura es que esto es así yo soy una... de cultura no de turismo es de cultura del cabildo fue de cultura del cabildo ahora entiendo por qué no le dejaban entrar en el auditorio de Tenerife creo que no te van a dejar entrar más pero volviendo a un tópico ¿hablaste con Paloma en San Basilio? que si yo hablé con ella vamos a ver es que siempre me hacen las mismas preguntas es una pregunta trampa Roberto ahora que somos amigos es una pregunta trampa ¿no? no, no es solo por saberlo me parece que la está bien hecha la pregunta es la... es oportuna artículo predicado si estamos predicados yo quiero verlo vamos a ver el tercer vídeo vamos a ver el tercer vídeo que ya ahí se ve como soy un reportero audaz y veloz véanlo a ver que digo yo que también podríamos hacer un musical como Buenas Tardes Canarias por ejemplo Wendy y Patricia serían Las Guapas Las Guapas Las Guapas evidentemente Lito Mesa Lito Mesa sería El Padrino el capo el patriarca de la familia Nardi Barrios Nardi Barrios sería la... la madrastra la madrastra buena buena madrastra Rebeca Paniagua Rebeca Paniagua sería la muchacha la mezzo-soprano la vocalista Willy García sería el hijo de Esterrado y Roberto Campoff sería el malo de la película el villano y yo yo sería el protagonista sí el muchacho el guapo del musical el musical de Buenas Tardes Canarias ¿Vean mi gente? Queridos amigos estamos entrando dentro del espectáculo Sunset Boulevard estamos subiendo las escaleras de la fama vamos a entrar nos estamos colando por aquí ya estamos dentro del auditorio o sea esto es primicia mundial primicia mundial un hombre completamente feliz hoy es el alcalde de Santa Cruz de Tenerife un estreno mundial pues muy contento muy contento de ser sede de un estreno tan importante ideal alcalde dime una cosa si tuvieras que definir tu vida como musical ¿cuál sería? pues mira a mí el del Rey León era Simba Simba sacaban ahí todo no imagino bueno en Valle Seco que es donde soy yo ahí en la punta del muelle todo el mundo ahí me han dicho que cantas muy bien es verdad esto te canta que tiene la lucha será sin amor puedo hacer dolar mi mirada te hará soñar el ángel coche corre corre está Paloma Samesilio vamos a ver si podemos conseguir un saludo de la estrella mundial Paloma Samesilio vamos a ver si la encontramos ahí va se nos ha escapado se nos ha escapado no la hemos cogido porque el cámara no está fuerte no está no si hubiera corrido más el cámara igual lo hubiéramos cogido pero no existan todavía hay tiempo para encontrarla ahí se ha visto como eh como la tuve Roberto la tuve usted se acuerda de sus comienzos yo estoy casi empezando también en esto la tuve ahí corrí detrás del coche creo que fueron 20 metros o 30 metros quien demuestra que ese coche era de Paloma Samesilio que ella estaba adentro que procedía no sé toda esa historia quien la confirma ahora somos amigos Roberto fíjese de mi palabra ah fíjese de tu palabra usted ahora mi principal era balista en este programa era más fácil entrar en el camerino y hablar con ella vamos a ver le acabo de dar un papelito en el musical de Buenas Tardes Canarias vamos a ver si se lo voy a tener que quitar ya vale entiendo que el cámara no corrió el papel suyo pasa directamente a entiendo que el cámara no corrió a Blanca que se quedó sin el cámara no corrió lo suficiente claro fue el cámara el cámara el cámara está está fondón bueno vamos a ser vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros hablé con Paloma Sambasilio y esto fue lo que me dijo hombre bien ya está ya está vamos a salir de duda bueno y una vez más Buenas Tardes Canarias lo ha conseguido esto sálvese quien pueda estamos con la gran grandísima Paloma Sambasilio es un verdadero placer tenerte aquí ¿estás contenta? ¿sí? feliz de estar en Canarias de estrenar aquí tu nuevo musical de verdad estamos encantados te queremos mucho aquí en Canarias bueno ¿qué más se puede decir? me voy con Paloma Sambasilio ustedes quédense ahí tranquilos porque esta es la magia de la televisión ¿engánchese por aquí? que suerte que te vayas aquí ahí estamos Paloma Sambasilio y yo ya lo que ya me contó después no se lo puedo decir porque es top secret yo no soy un típico paparazzi mira ¿tú sabes que te decimos Blanca y yo? ¿qué me dicen? que si esto es así que suerte que te vayas de aquí y ahora vamos a conocer a los canarios más famosos del momento bueno ahí lo van a ver ahora él es Hugo Mateo y es el primer canario nacido en 2018 ha llegado al mundo a los 32 minutos del 1 de enero pesó 3600 gramos mide 51 centímetros y ha nacido en el materno infantil de las palmas de Gran Canaria y solo dos horas y dos minutos más tarde llegaba el primer tinerfeño él es Mario Goya García nacía a las 2 y 34 horas del día 1 de este año tacorontero como sus padres y muy tranquilo su peso 3 kilos 615 gramos bueno ya saben ustedes eso que dicen sobre los niños si vienen con un pan bajo el brazo esto sigue siendo así hoy en día bueno la llegada de un hijo siempre añade un mayor gasto ¿cuánto nos cuesta sacar adelante a un bebé? Wendy pues evidentemente no sale nada barato y es que tener un hijo nos puede costar solo el primer año más de 7000 euros y es que ser padre o madre es una de las decisiones más importantes y al mismo tiempo deseada pero en la mayoría de los casos la situación económica nos obliga a plantearnos si es viable o no tener un hijo nosotros a continuación les detallaremos en este informe cuál es el gasto medio que nos puede ocasionar tener un hijo pero únicamente vamos a contabilizar ese primer año de vida en primer lugar primero tenemos que acondicionar el hogar y comprar las cosas necesarias y básicas que necesita un bebé es un asunto o cuestión de gustos pero necesitaría, vamos a ver, una cuna, un carrito también una trona, un cambiador y los artículos necesarios para la lactancia pues todo ello supondría un desembolso inicial de 2000 euros eso sí recurriendo a productos económicos pero de cierta calidad 2000 euros solo en acondicionar el hogar cuando tenemos nuestro primer hijo y cruzamos los dedos de que nuestro bebé pueda tomar leche materna bien sea los 4 o 5 primeros meses por una sesión, por una cuestión muy sencilla que no sale gratis y es que de lo contrario tendríamos que comprar latas de leche materna que puede costar en torno a unos 20 euros si sacamos más o menos cuenta un bebé consumiría en torno a unos 4 o 5 latas de leche al mes y todo ello supondría un gasto de unos 1200 euros al año solo en leche y eso sin contabilizar los cereales las papillas, las verduras, etc. y en higiene porque también tenemos que contabilizarlo pues un paquete de pañales de una marca conocida también cuesta en torno a unos 20 euros sacando cuentas al mes se podrían consumir 4 o 5 paquetes además también tenemos que añadirle las toallitas, las lociones, las cremas los productos del baño pues muy bien al mes en higiene nos podríamos gastar en torno a unos 120 euros lo que supondría al año 1.445 euros seguimos sumando la mayoría de los casos cuando se termina la baja maternal cuando los abuelos no se pueden hacer cargo de los nietos o cuando la mujer se incorpora la madre del bebé se incorpora antes de los 4 meses tenemos que recurrir a una guardería como saben las guarderías públicas tienen plazas limitadas por ello tenemos que pagar guarderías privadas pues bien los precios giran en torno a los 300 euros lo que supondría al final de año unos 3.600 euros de guardería seguimos sumando un gasto del que curiosamente nadie nos habla pero que también se tiene que pagar y es que además de las vacunas que nos cubre la sanidad pública también hay otras que no las cubre y que tenemos que pagarlos nosotros como por ejemplo la vacuna del Rotatec del Prevenar y la recién incorporada Bexero pues bien la cifra rondaría en torno a los 290 euros según la dosis que le corresponde ese primer año de vida vamos a destacar únicamente los gastos más importantes para hacer un gasto medio mensual vamos a excluir esos 2.000 euros que nos tendríamos que gastar al principio para condicionar el hogar guardería 300 euros alimentación unos 100 euros higiene 120 euros y otros gastos pues en el que incluiríamos farmacia ropa calzado 120 euros pues en total nos gastaríamos de media mensualmente 620 euros pero exactamente cuánto nos gastaríamos al año pues según la organización de consumidores CEACU y como también hemos señalado a lo largo de este informe como mínimo el primer año nos gastaríamos al tener un hijo mínimo 7.000 euros y de ahí ya tiramos alto entre higiene, alimentación, acondicionar, el hogar y demás más de 7.000 euros al año Dicho lo dicho por Wendy ¿somos conscientes realmente de lo que cuesta traer un hijo al mundo? Sí Sí, porque yo creo que ha bajado la natalidad es decir, muchas veces las parejas se lo piensan mucho antes de tener un hijo ¿Y tú crees que el factor determinante es lo económico? Lo económico el trabajo precario el no tener una vivienda y lo que se está haciendo es una edad más tardía es decir, las mujeres tienen hijos más tarde también cuesta más tener hijos porque no es lo mismo la fertilidad de una mujer de los 25 a los 35 Sí, es verdad y todas esas cosas pues pues se hacen pensar Sí, es verdad que se está retrayendo la edad de la mujer para tener hijos debido a la conciliación laboral es decir, trabajan los dos es más complicado y el problema es que nos estamos haciendo un país de viejos es decir, tener hijos ahora es complicado Y el cambio de la sociedad el cambio de la cultura antiguamente los hijos se criaban mucho con el apoyo de las abuelas ese concepto cada vez se va perdiendo No, hemos vuelto otra vez hemos vuelto a los abuelos Con la crisis hemos vuelto a dejarlo y ese es el problema No hay ayudas económicas para poder tener un hijo ¿Sabes? Tú dices guarderías que haya guarderías con mayor... Sí, pública Lo que quería decir con respecto a lo que comentaba Lito que sí, retrasamos la edad de la maternidad pero eso es un arma de doble filo porque el hecho de retrasar la maternidad luego lo tienes que invertir en tratamientos de reproducción humana y de fecundación in vitro etcétera, etcétera Entonces, yo creo que con eso hay que tener cuidado Si quieres ser madre hay que hacerlo en la edad que tienes que hacerlo No puede No puede No puede porque mira, vamos a ver No, no quiere No, 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 no No, no, no Hay muchas empresas que al estar... Un hijo no es una casa ni un coche eso tienes que tener ganas de tenerlo y te tienes que tirar a la piscina ganas y responsabilidad Pero vamos a ver La estabilidad laboral te permite tener un hijo Vamos con Lito al contrapunto La estabilidad laboral te permite tener un hijo y hay muchas empresas que en el momento que te quedas embarazada ya te despiden O sea, es decir no digamos que es que no quieren ¿Cómo que es que estoy diciendo? Willy ¿Vas a descubrir ahora la pólvora o qué? ¿De cuándo están despiertas las empresas de las mujeres por estar embarazadas? ¿Algunas empresas que no eran las empresas? Sí, sí Willy, casos hay Sí, sí No, no A ver, muchos casos A ver, un caso No, Willy Hay muchos casos No, no, no No, no No, no, no Tienes razón No la despiden No las contratan El problema es que te hacen una historia y te hacen una entrevista Estamos hablando Espérate que estoy hablando Y te hacen una entrevista y si ves que eres una mujer con un parámetro de poder tener hijos ya ni te contratan Pero vamos a ver Las mujeres pueden tener hijos hasta casi los 50 años Yo conozco amigas mías que tienen mi edad Han ido al ginecólogo recientemente y les han dicho que están en una edad ¿Y quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Lo que estamos hablando es que no puedes tener los jóvenes porque empiezas tu carrera empiezas a trabajar y las empresas no te permiten el lujo de tener Pero ¿cómo que no quieres? Señores, ¿le podemos dar la palabra a Pedro? ¿Quiere tomar palabras? La verdad que no me vale Fíjense en un detalle Yo lo que creo independientemente del problema que tiene laboral la mujer que decide ser madre que obviamente es un problema Yo lo que creo es que la sociedad actual lo que se ha vuelto es muy miedosa y voy a ponerles un ejemplo Mi padre vive de una familia en la que había 12 hermanos Una familia muy humilde con escasez de trabajo con escasez de alimentos y eran 12 hermanos La excusa de que la crisis económica o la situación económica es un pero importante que lleva hoy en día a las familias a tener menos hijos me parece una excusa muy banal Esto es tu argumento Yo creo que los tiempos han cambiado pero vamos a hablar de algo que se produce todos los años Lito El apoyo de la familia Pero es que aquí lo que ha dicho Pedro hay mucho debate pero estamos ya en 2018 ha llegado 2018 y con él la subida y bajada de precios que siempre se producen en la entrada de un nuevo año Bueno, ¿qué es más caro y más barato desde el día de ayer? Pues presten ustedes mucha atención para saberlo Este año 2018 el salario mínimo interprofesional sube un 4% lo que serán unos 29 euros más al mes Esto significa que el sueldo mínimo por 8 horas de trabajo diarias será de unos 736 euros mensuales Las pensiones suben un 0,25% pero los precios aumentarán un 1,5% lo que supone que nuestros pensionistas perderán este 2018 poder adquisitivo Las facturas de telefonía fija móvil o internet también subirán este año y es que las principales compañías han decidido cobrar más por las conexiones a internet el teléfono fijo o por tener activado el contestador Estas aumentarán los precios entre los paquetes que ofertan entre los 2 y los 5 euros El coste de llenar el depósito en Canarias seguirá subiendo y esto es debido a que aumentará el precio del petróleo Esto conlleva a pagar más por la gasolina y el gasoil El gobierno de España ha congelado por quinto año consecutivo la parte regulada de la tarifa de la luz que supone casi un 60% de la factura eléctrica Esto no va a impedir que el 40% restante de la factura pueda subir un 2,5% Un sello normal para el envío de cartas y con destino nacional también subirá un 10% llegando a costar 0,55 Si lo enviamos al resto de Europa subirá un 8% El envío de paquetes también registra este año la subida del 1,32% El IBI aquí en Canarias se mantiene o baja en todos los municipios del archipiélago excepto en Betancur y en Fuerteventura Mogán Gran Canaria y Yaiza en Lanzarote que subirán El tramo autonómico del IRPF incorporan deducciones como por ejemplo gastos de guardería o personas con discapacidad El IBI también baja en la factura telefónica en la reforma de la vivienda y para jóvenes que quieren comprar su primer piso Las tasas aeroportuarias bajan este 2018 hasta un 2,2% Esto no significa que los precios de los billetes aéreos bajen también Sin embargo los precios de los taxis guaguas y transporte marítimo se mantendrán para este año Bueno vista la situación yo creo que para que ustedes lo entiendan la subida que ahora mismo van a percibir los pensionistas va a estar en torno a un euro al mes ¿Son los grandes afectados de esta situación de esta inflación? Y no solamente los pensionistas también los trabajadores porque la subida de salario no compensa tampoco el gasto que va a suponer todas las subidas de impuestos y de productos que hemos estado mirando pero quizás lo peor lo peor lo peor se lo llevan los pensionistas que les sube una pensión un 0,1 euro la proporción la proporción de subida en lo demás pero que se lo lleva toda la subida de luz agua y efectivo el problema es que en España se siguen tratando determinados colectivos como si todavía estuviéramos en crisis y los pensionistas es el ejemplo más claro de eso se suben las pensiones a un nivel muy inferior al IPC a pesar de que ya todo el mundo dice o por lo menos todos los indicadores económicos dicen que hemos salido de la crisis sin embargo no está reflejado en el día a día del ciudadano medio español a mi lo que me preocupa es que todo el mundo coincide en lo mismo los pensionistas son los grandes perjudicados de toda esta situación pero nadie hace nada nadie los ayuda ninguna administración es que tenemos un gobierno que es el que tiene que hacer por los pensionistas y por los futuros pensionistas si ese gobierno no hace nada nosotros poco podemos hacer es decir ya bastante pagamos con los impuestos para tener que encima apoyar una iniciativa que la apoyamos todos pero es que otra cosa no podemos hacer es decir esto no es una cuestión de que la solucione el pueblo llano que es el que está viviendo este tema el problema de las pensiones en España es un problema muy gordo ya lo debatimos el otro día porque no estamos hablando que tu trabajador de entre 20 y 60 años durante tu vida laboral tú cotizas para ti tú cotizas con un dinero que va a un fondo a una bolsa pero eso no es dinero para ti ese dinero para pagar o sea que prácticamente ya no existe claro nosotros ahora mismo todos los que estamos aquí estamos cotizando para pagar las pensiones de los pensionistas actuales no quiere decir que nosotros cuando nos jubilemos ese dinero sea para nosotros el problema es bastante serio ahora mismo son los mayores perjudicados pero no quieren pensar en nuestra generación que va a pasar con nosotros y cuál va a ser el futuro de cara a 10 años al ritmo que vamos no habrá pensiones para nosotros ya se están vendiendo ya se están vendiendo lo que es el fondo de pensiones también es un poco también es un poco hipócrita que el gobierno anuncie una subida de las pensiones que no compensa o sea que no te llega para pagar la cantidad de gastos que te suben estamos hablando de cosas de primera necesidad igual que se plantean las subidas de los salarios mínimos deberían de plantearse en igual medida las de las pensiones si por ejemplo sube el salario mínimo un 4% las pensiones deberían de subir un 4% si Roberto lo que pasa es que no hay dinero hay dinero pero se deriva a otra parte no hay dinero porque la crisis se acabó yo lo digo porque hay dinero lo que pasa es que se deriva a otro lado un segundo tú dices que la crisis se acabó yo creo que no no yo no lo digo lo dicen ellos yo no para nada estoy completada independientemente de eso nadie creo que salga ningún político perdona Pedro ningún político racional y coherente saldrá ahora mismo diciendo que la crisis ya se acabó estamos ahí no lo ha anunciado el gobierno lo ha anunciado la propia ministra en la subida del salario se le insería la cosa pero independiente con adelgazar la administración central adelgazar la administración central en casi un cuarto tendríamos dinero no solamente para pensiones para muchas más cosas Pedro independientemente de lo que estamos hablando y que es cierto que todos los indicadores dicen que ahora mismo hemos salido de la crisis el problema de las pensiones es un problema muy grave y es un problema que se explica de una forma muy sencilla ahora mismo la bolsa de las pensiones ingresa menos de lo que gasta y eso tiene un fin si yo cada mes ingreso en mil euros y me gasto mil quinientos si tengo unos ahorros de diez mil euros dentro de seis meses no tengo dinero pues eso es lo que ocurre con las pensiones porque estoy acompañado no puedo hablar muy alto porque está aquí el público muy cerquita están cerrando la puerta con una de las mejores voces que tenemos aquí en Canarias Neo Pinto bienvenido feliz año muchas gracias feliz año Rebeca muy bien muy bien bueno hemos estado aquí charlando un ratito Neo y hoy vamos a sorprender a una fan de estas fans de las de corazón la que una fan que te sigue donde vayas ¿verdad? es muy especial para ti la verdad que bastante Nerea es una chica muy especial una fan como dices que me sigue muchísimo por redes sociales siempre está pendiente de todo lo que hago y se merece que le dé esta sorpresa pero ¿y cómo ella llega a tu vida? porque yo sé que te sigue desde hace muchísimo tiempo pues por redes sociales hoy en día casi que los artistas estamos en redes sociales pues en contacto con los seguidores y con las seguidoras y la conocí por redes sociales y a partir de ahí también le empecé a seguir a ella porque es una artista Nerea tengo que decir que pinta pinta unos cuadros espectaculares y a partir de ahí pues yo también la empecé a seguir y ¿y han hablado algo así como una amistad se puede decir entre ustedes dos? siempre intento de estar en contacto con Nerea y generalmente con toda la gente que me sigue y siempre intento estar pendiente en redes sociales y yo me imagino para ella que tú le respondas por redes sociales pues tiene para ella significará muchísimo ¿no? porque tú eres su ídolo seguro que sí siempre intento eso dedicar una parte de mi tiempo en esa gente que me dedica también su tiempo a mí y a mi música que va a mis conciertos pues al final un artista está donde está pues por la gente ¿no? y en este caso yo tengo que agradecer muchísimo a Nerea y a toda la gente que me sigue que estén siempre pendientes en redes sociales pero eso está muy bien porque tú eres un artista no todos lo hacen que dedica su tiempo al día a la semana y siempre contesta a esos whatsapp a esos mensajes te muestras muy cercano con ellos sobre todo en facebook facebook tengo que decir que es la red social que más utilizo instagram también pero sobre todo facebook es donde más me dicen que estamos viendo a Nerea ella está ahí en el público ella no tiene ni idea de lo que va a ocurrir esta tarde aquí y ella está hoy aquí porque verte es cumplir un sueño un sueño que no se pudo cumplir además hace un par de semanas porque todo esto es un super conciertazo en el teatro Guiniwada en las Palmas de Gran Canaria fue un super conciertazo y ella lo había preparado todo mira los padres ella es de Tenerife los padres habrían comprado los billetes las entradas incluso el hotel hacía un mes y medio que no hablaba de otra cosa ¿qué pasa al día del concierto? un temporal ella no puede viajar no puede volar y se queda sin concierto cuando me enteré la verdad que me puse muy triste porque sé que para ella era era un sueño y que y además le tiene una sorpresa preparada en el concierto también había puesto en una de las canciones pues había puesto todos los regalos de mis fans que me van llegando siempre y un cuadro que ella me regaló y cuando me enteré que no pudo venir pues la verdad que se me partió el corazón porque sabía que le hacía muchísima ilusión así que espero hoy por lo menos sacarme esa espinita y darle esa sorpresa que se merece ese fue un cuadro además lo estamos viendo ese es un cuadro que Nerea te pinta ella pinta muy bien ¿verdad? tú me contabas que pinta muy bien Nerea es un artista y lo estamos viendo y se convirtió en parte de la escenografía exactamente quería tener un pequeño detalle con la gente que siempre me sigue sobre todo mis seguidoras que siempre están ahí pendientes que siempre me van a los conciertos me traen regalitos y siempre los guardo ahí en casa con mucho cariño e intenté pues hacer un muy bonito detalle un pequeño detalle un pequeño manejo nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis si te parece vamos a seguir preparando tú y yo la sorpresa ya está muy cerquita en el público y luego después de publicidad vemos todo el desenlace contigo con Neo ¿vale? así es hasta ahora les esperamos aquí estamos de nuevo bienvenidos a todos bueno y aquí estamos si aquí estamos cerca del público cerca de nuestro público se preguntarán a lo mejor que hacemos aquí claro la gente se pregunta siempre estas cosas cuando nos ve aquí a saludar a nuestras amigas ¿cómo estamos? a Cisa a Petra a todas las chicas que nos siguen pero bueno hay esta amiga nueva ¿cómo te llama? Nerea hola Nerea bienvenida gracias por estar con nosotros esta tarde ¿te está gustando el programa? ¿sí? me alegro mucho bueno quédate por aquí esta amiga también es nueva tu madre bueno a ver ponte el microto ahí Nerea ¿te está gustando el programa? ¿estás contenta? ¿te gusta mucho? y si yo te digo que te va a gustar todavía más como que la cosa te gustó bueno mira yo te voy a explicar por qué ¿vale? hoy yo creo que te vas a convertir no solo en una de las protagonistas de este programa sino que vas a ayudar a que ocurra algo mágico ¿qué te parece? ¿te vienes con nosotros? ¿te encuentro? venga vamos Nerea adiós adiós mi niña esa es la actitud venga vete para acá venga ven ponte aquí con nosotros Nerea mira ahora mi compañero te va a poner el micro ¿vale? para que no tengas que tener este en la mano ¿de acuerdo? claro para que estés más cómoda qué guapa estás Nerea bueno Nerea es una chica aquí yo voy a un parque ¿sí? sí te ha dejado muy guapa te ha dejado muy guapa mira Nerea tú eres una niña muy especial ¿vale? yo creo que mucha gente te conozca que eres muy guapa que eres un encanto es una niña plena de sentimientos y que tiene siempre muchas ilusiones y con un talento increíble porque me han dicho que pintas como nadie ¿a que sí? sí ay que se me emocionó ay bueno pero cuéntame ¿de dónde te viene a ti esa afición de pintar? empecé cuando tenía 19 años 19 añitos sí y te gusta mucho pintar sí ¿y qué pintas? oh mira ya he hecho varias exposiciones ¿no? ya he hecho una en en Tenerife ¿no? hice una en en mañana digo en a ver pero aparte pero escúchame Nerea aparte de las exposiciones ¿qué es lo que tú sientes cuando pintas? ¿qué es lo que más te gusta de pintar? ¿te sientes feliz? sí feliz ¿te puedes evadir? hay a quien y a quien se lo entrego ah ¿te gusta regalar tus cuadros? sí qué bien ¿y regalas muchos? sí ¿vale? bueno pues para que ustedes vean en casa lo bien lo bien que dibuja Nerea vamos a ver una de sus obras la tenemos ahí además una obra que fue parte de una escenografía a ver si la vemos ¿vean ese cuadro? ese cuadro que está ahí detrás ¿lo ven? ¿lo ven? pues ese cuadro lo pintó Nerea ese que está ahí ¿qué te pasó? háblanos de ese cuadro que está ahí mi niña ese cuadro se lo hice a mi amigo Nero Pinto para 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 su para su concierto sí ¿y qué le dibujaste? es Nero ¿no? bueno es como una imagen de Nero actuando un pie y un y el chico y el chiquito él está aguantándolo ¿no? como soportándolo apoyando el mundo ¿y tú se lo diste a él? qué bonito el mensaje sí cuando vino de Granadilla a actuar ah no habló con Judita y va va a actuar en los canarios de Granadilla qué bien bueno tú tenías pensado ir justamente a este concierto de Nero Pinto en el teatro Guiniwada en las palmas de Gran Canaria fue hace unas semanas pero ¿qué pasó? ¿con el avión qué pasó? que el aeropuerto no quiso que no que que me robó mis sueños sin apurar te robó tu sueño un temporal mi sol bueno la cuestión a ustedes para que lo podamos entender un poco ven para que te pongas aquí conmigo ¿vale? porque tu sueño mira era ir gracias tu sueño era ir a ese concierto era ir a ese concierto tú querías veraneo y el temporal hizo que el avión no pudiera salir del aeropuerto y claro habías comprado las entradas y todo y no pudiste ir ¿verdad? pero mira yo creo que alguien te echó de menos aunque no te lo creas y fue él el que te echó de menos y te echó mucho de menos mucho 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 de verdad bueno Nerea nosotros hemos hecho de verdad te lo cuento todo lo posible porque Neo Pinto estuviera hoy aquí contigo pero ya te digo que de momento no está pero bueno tengo algo que te va a gustar mucho mira tú presta atención mira mira la pantalla vamos a ver el mensaje Nerea me vas a tener que perdonar pero no voy a poder acompañarte esta tarde tengo que salir por motivos de trabajo a la península entrevistas y conciertos y no te voy a poder acompañar pero espero muy pronto poder hacerlo y poder quitarme esta espinita de esta sorpresa que te teníamos preparado sabes que te admiro mucho que te quiero mucho y que espero que por lo menos disfrutes el programa ¿ok? bueno un beso él no ha podido estar porque a veces las cosas pasan así Nerea no siempre ocurren las cosas ¿vale? pero mira nosotros lo que no podíamos hacerte era venir tampoco y dejarte hombre así como aquel que dice sin nada en las manos ¿vale? vale y Neo Nerea ha dejado un detalle un regalito para ti y sabes donde está aquí en nuestro árbol te acompaño vamos venga que Roberto te acompaño corre corre a ver ese regalito ¿dónde está? mira creo que está aquí en la caja ¿vale? vamos y ahora vamos para allá y la abrimos allí venga vamos a abrirla allí corre que bien Nerea para verla a todos ¿vale? está nerviosa ¿eh? bueno vamos a abrirla vamos mira yo en estos casos aconsejo pegar un tirón eso y ya está venga a ver mira ¡ah! ¿esto qué es? el CD de Neopinto vamos a quitar todos estos lazos ya que aquí tirón ¿lo que es el tirón? mira vale este no se me entiendas este es exclusivo exclusivísimo para ti vamos a abrirlo Nerea el CD de Neopinto ¡no es más! espera espera seguramente no espera a veces sabes lo que pasa que lo cogen para probarlo para poner algo de música seguro que esto está de las manos de producción oye a ver si alguien lo puede traer por favor vale ah lo tienen preparado vale que lo entren por favor vale porque te lo van a traer ya de acuerdo porque lo cogieron un momentito para allá entre ese CD por favor se me quedó atrás y el disco suelta su pelo y el mundo cae en sus pies y ¡qué guapa! ¡qué guapa! ¡qué guapa! ¡qué guapa! ¡qué guapa! ¡qué guapa está! ¡qué guapa está! ¡qué guapa está! ponte tú póngaselos dos aquí Neo todo a mi lado y Nerea por allí bienvenido mi niño lindo no había nada en el CD ¡no! bien contenta por fin por fin se da este reencuentro entre Neo Pinto y su fan yo creo que es número uno Nerea sí la verdad que Nerea es una crack además seguro que han podido ver los cuadros que pinta lo artista que es que yo también yo también soy fan de Nerea tengo que decirlo yo tengo que decir que esta situación se presta fundamentalmente porque ella tenía un sueño que se le rompió por una serie de circunstancias y se da porque hoy vas a poder disfrutar de la actuación para ti aquí en Buenas Tardes Canarias de Neo Pinto ¿vale? entonces mira vas a estar en lo que llamamos normalmente primera fila venga vente por allá vamos así que nosotros te vamos a acompañar allí y Neo se va preparando para que vayas actuando Neo ¿te parece? vente por aquí oye que detalle tan bonito pues sí que menos de verdad ojalá todo el mundo tuviera tu grandeza amigo vamos gracias Nerea tu sueño se cumple hoy te acuerdas aún de mí sentado a tus pies llenando de colores es un papel ahora soy mayor no soy el niño aquel pero sigo soñando como él y sueño como no con la palabra amor que vuela desde mi alma hasta mi voz no más guerras no más vidas rotas que se cure que se cure en nuestro corazón todo el mundo debería amar y mantener la hoguera del amor esta es mi humilde oración tal vez la emoción me ha vuelto a equivocar pero yo sigo creyendo que aún existe la verdad no más guerras no más vidas no más vidas rotas que se cure en nuestro corazón todo el mundo debería amar y mantener y mantener la hoguera del amor esta es mi humilde oración que siga amando el corazón esta es mi humilde oración ay ay el zapato ay el zapato ay el zapato ay el zapato eso ha sido una emoción no pasa nada eso se arregla ¿estás contenta con la sorpresa? tu concierto particular de Neopinto aquí en Buenas Tardes Canarias lo has disfrutado de verdad bueno pues eso es lo más maravilloso a ti Neo a ti perdón Javi a ti Neo esto de las canciones de Navidad se te da muy bien porque de hecho has compuesto junto a Ángel Pérez un villancico para el municipio de Granadilla de Abona así es buen municipio vamos a ver vamos a escuchar un poco vamos a ver esas imágenes con 100 vecinos si fue una experiencia muy bonita yo creo que siempre lo he dicho es una de las canciones más especiales que he hecho porque cantarle al sitio donde has crecido y donde has nacido pues es muy especial la verdad vamos a escucharlo vamos a escucharlo es la vida enciende tu vida enciéndela soy Granadilla y Granadilla es la vida enciende tu vida enciéndela soy Granadilla y Granadilla y Granadilla está aquí bravo lo que es para ti Granadilla que es para ti cantarle a Granadilla pues imagínate cantarle al sitio donde has nacido donde te has criado la montaña roja son sitios emblemáticos de Granadilla y cantarle a tu pueblo pues ha sido increíble una de las mejores experiencias que he tenido no solo cantarle tú sino también que los vecinos fuesen los participantes de este video también también sí fue muy especial muy bonito siempre que hay las navidades es una de las canciones que recuerdo con cariño Neo pues muchísimas gracias por estar en el primer programa de Buenas Tardes Canarias de este 2018 gracias a ustedes por invitarme un placer la verdad muy contento gracias a ti Neo por regalar este momento un comentazo como este que bien gracias justo horas después del éxito de las campanadas en Televisión Canaria porque saben ustedes que Televisión Canaria fue la opción más vista señoras y señores con un 58,1 de SAR de pantalla con 400.000 espectadores una de las ediciones más vistas de todos los años ahí lo tienen ustedes con los cuatro presentadores Elvis Anfiel Eloisa González Kiko Barroso y también Yanely Hernández fue fantástico desde la Villa de Firga como podemos decir un año más Televisión Canaria triunfa y es todo un éxito seguir las campanadas a través de esta casa comenzar con Televisión Canaria es comenzar con el pie derecho nos va a dar suerte yo siempre hemos estado con los protagonistas con la nuestra con Elvis con Eloisa con Kiko también que nos han dicho esto un día después fíjense los datos de este año han sido espectaculares estamos privados como chácaras porque han sido muchos canarios 90.000 más que el año pasado que nos han dejado entrar en sus hogares en sus casas y yo no sé Eloisa pero hoy estamos que nos vamos a echar no sé ni que nos vamos a echar para celebrarlo tú tranquilo tú tranquilo que luego lo vamos a festejar estamos sonrientes estamos felices es una complicidad que tienen espectadores oyentes con la tele con la radio que nos hace posar la más grande de las sonrisas en este 2018 lo pusieron o sea que están poniéndolo a uno una mierda no pudo ser otro que triunfase también con la noche canaria el fin de año Manolo Vieira todo un éxito y un 35,1 de sal Manolo Vieira siempre con sus risas con su humor porque ya saben ustedes que él no cuenta chistes él cuenta situaciones que vivimos y que pasamos los canarios ¿les parece que veamos un momentito de eso? sobre todo les tengo que contar donde habla de cuando la mujer le dice al marido que se tienen que ir de compras ¿qué es lo que ocurre? pues esto y tú me acompañas son cuatro cosas otra frase de las mujeres ¿no se han fijado? no tardamos en nada son cuatro cosas mentirosas son coño coño cuatro cosas cuatro carros yo te llevo y te dejo no, no, no no me vas a acompañar no me vas a acompañar no me vas a acompañar me vas a dar sola entonces te quedas con ella y a comprar desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde te recorres todos los departamentos y aparca primero no corras vamos a aparcar primero que te puede tocar un aparcamiento en una esplanada o un aparcamiento espiral ¿eh? si es que cuando vas subiendo no te ha tocado un aparcamiento de eso que vas subiendo tú y no hay un sitio te vas desorientando ya tú no sabes que calle está para acá para allá ya tú estás ¿eh? y buscando un sitio y de repente tu mujer se te escapó uno ¿es tan real? lo que cuentas que es tan real y además si tanto disfrutamos esa noche esta noche también vamos a disfrutar con otro éxito seguro de Televisión Canaria novelero ya saben ustedes que durante toda la campaña en Televisión Canaria se ha estado diciendo comparte la ilusión de soñar pues bien hoy en noveleros vamos a saber lo que es compartir la ilusión de soñar porque han hecho una serie de reportajes donde se ha demostrado que a través de una cadena de favores y sin ellos darse cuenta han conseguido todo un triunfo personal de muchísima gente que esta noche va a contar su historia nos sumamos a la campaña de esta casa que les anima a todos a compartir la ilusión de soñar y como soñar es gratis y compartir es vivir aquí estamos nosotros dispuestos a arrimar el hombro noveleros se une a esta iniciativa con una emocionante cadena de favores nosotros encenderemos la mecha y a partir de ahí personas anónimas y otras muy conocidas seguirán soplando para que esa mecha no se apague especial noveleros en televisión canal ahí lo ven es Enrique Abuin la jornada de hoy ha estado marcada por él por el suceso ocurrido con Diana Kerr él es alias el chicle el verdugo de Diana Kerr con antecedentes por lesiones narcotráfico tenencia ilícita de armas y agresión sexual ha estado 490 días sorteando a la justicia su gran error volverlo a intentar con otra joven en Nochebuena era el principal sospechoso desde noviembre y esta que ven es Diana Kerr la víctima de Enrique Abuin el 22 de agosto de 2016 el chicle se cruzaba en su camino y por desgracia la mataba su cuerpo ya ha sido hallado tras confesar su asesino su familia espera poder enterrarla cuanto antes pues sin duda ha sido la conmoción que ha llevado toda España a este inicio de año el caso de Diana Kerr han pasado casi 500 días desde que desaparecía vamos a hacer una recapitulación de todos los datos de lo ocurrido en torno a este caso Wendy pues efectivamente comenzamos el día de hoy con esta terrible confirmación que ese cuerpo hallado en una fábrica en venta abandonada vacía pertenecía efectivamente a la desaparecida joven madrileña Diana Kerr el laboratorio de criminalística de la guardia civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr las sospechas se confirman y ya tenemos absolutamente seguro que el chicle es el autor precisamente hoy mismo la guardia civil reconocía que el chicle era su principal sospechoso desde noviembre del año 2016 pero es que el asesino de Diana Kerr todavía estaba en libertad porque no tenían pruebas consistentes contra él además también de la coartada de su mujer que había declarado anteriormente y aseguraba que en este caso el chicle había estado la noche de la desaparición de Diana Kerr con ella pero ampliamos más detalles en el siguiente video a pesar de que José Enrique Albuín alias el chicle era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Kerr desde los primeros momentos estaba libre delincuente profesional con antecedentes por tráfico de drogas y por amenazas pero sobre todo como delincuente sexual en noviembre de 2016 se percata de que lo siguen habla con los agentes de la Benemérita y se ofrece a colaborar en su declaración explica que la noche de la desaparición estaba robando gasolina pero comete un error al indicar que no se encontraban a Pobra donde habían visto su coche su mujer mantiene que estuvo con él y le da una coartada el chicle sigue siendo el principal sospechoso entrega su teléfono para mostrar su disposición a colaborar pero el móvil está en blanco reseteado y no es el que buscaban deja también que investiguen su coche y los análisis no encuentran pruebas la guardia civil entra en una vía muerta como policía judicial o tienen pruebas o no tienen nada la dificultad de la investigación es que llegados a ese momento no hay móvil no hay nada lo poco que sabían es que Diana voluntariamente o no se había marchado en un coche en abril el juez Félix Isaac Alonso que llevaba el caso de la desaparición de Diana Kerr acordaba el sobrecimiento provisional de la causa porque no había avances en la investigación y la instrucción duraba ya casi ocho meses sin que se concretara un sospechoso al ser un sobrecimiento provisional en el caso de que surgieran nuevas pruebas la investigación se retomaría con esta decisión del archivo quedaba además levantado el secreto de sumario justo un día antes de que expirase la séptima prórroga que el magistrado resolvía no renovar la guardia civil trató durante las últimas semanas de evitar ese sobrecimiento y reforzó las pesquisas en la comarca gallega en la que desapareció la muchacha tratando de hallar nuevos hilos a los que agarrarse para mantener la institución judicial abierta en agosto de 2017 cuando se cumplió un año de la desaparición más de 100 agentes hicieron una reconstrucción de los hechos la más completa que ha hecho la guardia civil comprobaron que debido a la concentración de gente en las fiestas esta obra las redes de telefonía se saturaban lo cual les permitió reconducir la investigación sobre los móviles dos meses después ya no tienen duda de que el chicle se llevó a Diana se apuran en terminar los informes para entregarlos al juez cuando el 25 de diciembre el chicle actúa de nuevo la detención se precipita finalmente por una filtración grave y a las 10 y cuarto del día 29 de diciembre le detienen esta misma tarde la madre de José Enrique Abuin alias el chicle se ha pronunciado sobre el asesinato de su hijo y así mismo también lo recogían en prensa lo van a leer lo calificaba a su propio hijo de tratarse de ser un monstruo un asesino pidiendo también además perdón a la familia de Diana Kerr en estos momentos el chicle está en prisión provisional incomunicada y sin fianza en la cárcel de Teixeido no puede recibir a nadie excepto a su abogado ni tampoco puede llamar su letrado asegura que pedirá una prueba pericial psiquiátrica para conocer el estado mental de su cliente mientras tanto la propia madre del asesino ojo porque es un dato muy importante confesó ya ha anunciado que se pronunciará en la causa abierta contra su hijo Jenny psicológicamente esto es un matiz importante que una madre en esa relación filio-maternal esté hasta este punto dispuesta a personarse es que ahí es donde comentábamos antes cuando hablábamos del perfil de estos hombres es el concepto que tienen de la mujer cómo tratan a la mujer la infravaloran cómo la pueden acosar a la esposa también cómo le dice di que esa noche estaba yo contigo es decir que eso es muy importante el hecho de la poca valía que le tienen a la mujer y el poco respeto por eso abusan violan asesinan y ese ¿Pedro jurídicamente tiene algún valor que su madre se presente en contra? No me resulta llamativo yo nunca lo había visto pero imagínense en qué estado puede estar esta mujer para personarse en contra de su propio hijo pero pasaría a formar parte una acusación más pero el jurado no puede tener en cuenta también este testimonio que una madre califica a su propio hijo como monstruo que no puede acusarlo de nada yo creo que es un momento de como dice Pedro de racionalidad completamente que tiene ella que está siendo consciente de lo que ha hecho su hijo y intenta pues es como un escape hacia adelante es decir oye pues yo también quiero apoyar a esa familia yo también quiero denunciarlo yo creo que eso también entra en el peritaje cuando como ya el abogado está preparando el juicio y está diciendo voy a hacer un peritaje voy a ver qué tipo y yo creo que eso puede ayudar mucho que la madre dé un entorno en donde este hombre usaba la violencia de forma incontrolada pero eso lo puede hacer como testigo si, si, si como testigo pero que ya es significativo de un hombre del que la guardia civil ha dicho que ya podría haberlo detenido desde el pasado mes de noviembre y estaba en la calle y podía haber hecho algo parecido con otra chica en Nochebuena de 2016 ojo de 2016 es lo que hablábamos antes por lo que hemos podido saber de este caso yo la sensación que tengo es que la guardia civil estaba intentando esperar a tener una prueba más contundente porque un hasta el pasado 25 no era más que un sospechoso un sospechoso mantener una acusación en un juicio es muy complicado si no hay pruebas en la ley en España no solo yo puedo creer que una persona es culpable de lo que sea pero si no tengo pruebas para demostrarlo esa persona va a salir absuelta la sensación que tengo es que la guardia civil lo que quería era atar el mayor número de pruebas posibles para convertir el sospechoso en acusado de alguna manera esto pudo haber sido hasta parte de una estrategia Lito por parte de la guardia civil o incluso del juez no bueno dar esa sensación de que lo habían dejado un poco no yo creo que lo estaban lo estaban vigilando saben que podía cometer un error y evidentemente cometió un error gracias a ese error se pudo detener y pudo presentarse ante la justicia el error es muy importante porque es que este hombre aparte de como decía Jenny que amenaza a la mujer para que le sirva de coartada y pueda tener una coartada fuerte delante de la guardia civil al final comete un error que desmantela toda la coartada y da con su hueso en la cárcel donde espero que no salga nunca pero que el error vaya error porque la chica tuvo dos chicos que ayudaron a que esa mujer no fuera el error es de volver otra vez a intentarlo exacto pero la chica se salvó hay que tener una vigilancia y bueno también se está hablando se está estudiando la posibilidad de que hayan más personas más mujeres desaparecidas en la zona o por los alrededores que el que pueda estar involucrado de hecho hablaban de una señora una tal Manuela la que el hijo ya bueno hay una denuncia presentada de todas formas la detención se precipitó por una filtración en la mesa mira mañana mañana vamos a retomar este tema porque desde luego es un tema que va a traer todavía mucha más información toda la que estamos recabando pero eso será mañana en Buenas Tardes Canarias donde les esperamos hasta mañana